Estás en Show Week 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 ¿Cómo va Crew? ¿Cómo va todo? Saludos para todos ustedes Un gusto tenerlos acá nuevamente Bienvenidos sean todos bienvenidos La Golden Era del Hip Hop Chileno Sigo disfrutando de cada comentario De cada recomendación que ustedes me envían chiquillos A través de Instagram, a través del Twitter De verdad, muchas gracias al amigo que me mandó esto Tire un poquito y dije Pero clave para esta noche hermano Aguanta el crew Estás en Show Week Estás en Show Week Estás en Show Week Saludos para Guillermo López Que se acaba de sumar Saludos para Pancho Estás en Show Week 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 Bueno, amigo, oye, sube el lado B de la última jornada de FMS, hermano, lamentablemente no hay video de ese material chiquillo, así que... Dale que estamos, dale que estamos, saludo para todos mis amigos, oye, ayer tuvimos invitado a un tremendo, tremendo beatmaker nacional, y hoy vamos a saltar la cordillera y vamos a conectar con un gran, gran amigo. ¿Quién se acuerda de este chiquillo, hermano? ¿Qué? Un clásico, ¿o no? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se acuerda de mi barrio? ¿Ago salvar que me sacas de un calvario? Estoy alerta de lo que haces, cuando te muevas es mejor que no me atrases. ¿Qué? Un clásico, ¿no? ¡Abarajame en la bañera, nena! ¡Aguante, crack! ¿Está bien, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Acá estamos, amigo, acá estamos. Che, anda bien o se trae un poco. ¡Oh, me bienvenido, hermano, a Show Beats, hermano, qué gusto. ¿Cómo va? Hermanito, acá estamos, acá estamos. Y recién llegó acá. ¿Qué pasó? Así que estamos, estamos. ¿Cómo, cómo? ¿Se corta o estamos bien? Ahí parece que ya enganchamos bien, hermano. Perfecto, perfecto. ¿Cómo va, hermano? Qué gusto conversar contigo, bro. Hace rato quería hacer esta conexión. Eres un tremendo profesional ahí del área que es un poco lo que yo hago acá, en Chile. Y nada, hermano, me ha ayudado mucho durante el camino. Hemos generado muy buenas cosas. Y eso es a favor de la comunidad hip-hop. Así que, bacán, hermano. Gracias por estar acá, hermano. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Argentina, pibe? Oh, se pega, hermano. ¿Se cortó? Ahí sí, dale, dale, dale. ¿Cómo va? Acá estamos, hermano. Estamos súper activos. Bueno, sabemos que estamos en momentos críticos por el tema del COVID. Pero, al fin y al cabo, seguimos activando por la cultura y por el movimiento, ¿no? Porque otra cosa no nos queda. O sea, hay que activarlos y no nos comen. Acá en Buenos Aires estamos con algunos recitales pequeños de 100, 80 personas. Algunas batallas de freestyle en las plazas que yo estoy organizando en la FA Competing junto a mis amigos. Que ahí armamos una comunidad. Y lo que hacemos es para juntar alimento a un perecedero y darle de comer a la gente que necesita. Y los llevamos a diferentes comedores de acá, de todo el gran Buenos Aires. Y eso es hermoso, hermano. Es un hip hop, de verdad. Ayudar a la gente, ¿no? Wow. Se recorta, ¿no? Porque hay una puta distancia gigante, hermano. Pero hacemos el aguante, hacemos el aguante. Lo importante es escucharte. Lo importante es escucharte. Y nada, pues conversar un poquito. Yo en verdad como que te dije, quiero conversar contigo. Pero es que hay como muchos temas en los cuales uno podría encaminar. Porque en verdad podríamos hablar contigo de la historia, del hip hop de Argentina. Comparar qué estaba pasando en los años. Pero también tenés una carrera súper potente. Te he visto con un montón de artistas internacionales ahí generando prensa para la comunidad urbana en ese sentido. Un medio muy potente, el Dome, Leandro. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Sí o no? Sí, amigo, muchas gracias, de verdad. Me ponen muy contento por todo lo que decís. Sí, acá, amigo, vengo hace años a la cultura hip hop. Siempre apoyando de que éramos 15 adentro de un mismo show. Los mismos 15 eran todos raperos y público. Hola, hola. Hola, hola. Ahí sí. Hola, hola. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos o no? ¿Qué dice el público? ¿Qué onda, Pipi? ¿Qué onda, Pipi? ¡Andá! Sí, boludo, si me traba, no sé por qué mierda será. Sí, ahí sí, ahora sí. Domi, ¿cuántos años tenés tú, hermano? Yo tengo 29 años ya. O sea, este 18 de mayo, que también es tu cumpleaños, cumplo 30. Yo 39. Estamos viejos, boludo. Sí, no, unos cabros chicos. Unos cabros chicos. No, unos cabros chicos. Nos mantenemos bien. ¿Ah? Nos mantenemos re bien, boludo. Somos jóvenes todavía. Sí, hermano, para adelante, todo el rato. Oye, Leandro, ¿sabés por qué te preguntaba? Porque me gustaría como... Acá el hip hop, bueno, estaba, me imagino que tú cachabas, Tiro de Gracia, como la historia, Jimmy Fernández, ¿cierto? En Argentina, ¿qué grupo habían ahí en ese momento así como... Es que quiero ir comparando... En los 80, por ejemplo, de Kiruza, en Argentina, ¿qué había? O sea, más antiguo. ¿Cómo comenzó? Lo más antiguo acá del... Lo más antiguo de rap, rap, así, hip hop, era un poco MC Ninja, Yassi Mel. Bueno, igual eso era más tranqui, digamos, ¿no? Pero después, rap, 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 fue, nació un hip hop, sindicato argentino del hip hop, Bola 8, Super A, Natural Rap. O sea, hubo un compilado de hip hop en ese lapso de tiempo. Sí. ¿Y sindicato, sindicato, o no? Sí, sindicato argentino del hip hop, que está compuesto por Derek, Smaller, Hueso, DJ Fabry, Frost. Sí, te preguntaba por ellos, porque eso es como lo que yo, bueno, como periodista también, he generado lazos, tengo, no sé, tengo un vinilo de sindicato que alguna vez lo entrevisté, y súper buena onda, pues súper ahí, como que... Por eso quiero ir como comparando los tiempos, quiero ir entendiendo cómo iban los tiempos en... Y, claro, acá era como de Quiruza, Jimmy Fernández, después, bueno, Tiro de Gracia, ¿qué otras bandas más? Bueno, ahí ya... Estaba Pantera Negra, ¿no? Acababan las Panteras Negras también en ese momento. Panteras Negras, claro. Y, bueno, de ahí en adelante vino toda una camada obvia de rap chileno, hasta ahora, no sé, por los movimientos originales, el chiste en sí, que en esa época eran chicos, pero que, a ver, con el paso del tiempo ya son las... Sí. Ahora ellos son los viejas escuelas, digamos. De ahora. Y van que ahora... Para la gente nueva. Exacto. Y en Argentina... Bueno... ¿Es manero? ¿Es manero puede ser o no? Bueno, después el Sindicato Argentino de Hip Hop, Nación Hip Hop y todo lo que te nombré, o después estuvo Coxmos, después estuvo Illuminate, lo que fue Sudamétrica, digamos, La Oz, que estaban Mustafa Shoda y Apolo, después, bueno, estuvo Tripulación Sur Saidas, después hubo diferentes raperos también en el camino, ¿no? Como el Maestro Yao, que también hacía su movimiento, o sea, el Fresco, que cambió... El Fresco también que estuvo con Aniquilación, que cambió un rumbo importante en ese momento cuando ganó la Red Bull 2005, en Puerto Rico, eso también abrió muchas puertas en su momento, ¿no? En lo que es el freestyle. Yo me acuerdo que Violadores del Verso vino como la primera vez, si no me equivoco, y Mustafa andaba acá, andaba en los pasillos y todo, y de repente, hermano, así... Antes que tocara Violadores, tocaron otros grupos chilenos, y de repente, hermano, queda un espacio, y de repente un loco se sube a freestylear, hermano, y dejó la pata, ¿no? Bueno, así, quedó la pata, oye, el loco, ¿quién es este, weón? Así, weón, y ahí, caché, Mustafa, así, weón. Me acuerdo... Puta, era muy joven, weón, y me acuerdo que la rompió ahí como... que es como que mezcló con algún chileno, tal vez, si es que no me equivoco, pero... Sí, sí. Eso fue en Bellavista, acá en el centro, en Santiago. ¿Se escucha? Uy, qué fome lo de la conexión, pero... Oye, un gran saludo a todas las personas que han seguido. Ahí están, ahí están hablando... ...dejando sus comentarios. El tuyo, a.k. Maestro Yao, por ejemplo, fue alguien que hizo muchas cosas por el hip-hop. Claro. Hola. Che, se traba. Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Ahora sí, dale nomás, hermano. Ahí va, amigo. Ahí justo estaban diciendo que el Yao es un violento. O sea, el maestro Yao en su momento hizo cosas por el hip-hop, todo, todo, todo bien, hasta que un momento empezó a cagarla. Empezó a cagar a... 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 a raperos con plata, prometiéndole producciones y todo. Y aparte de eso, también fue abusador. Así que... que a loco lo... lo escracharon por todos lados y se le pudrió su carrera y desapareció del mapa y de la historia del hip-hop argentino. O sea, no lo quiere nadie. Oye, y lo... y la Culiacian de Valderrama, esos son... esos deben ser de la generación de Tirogracio, ¿no? Sí, también, también, sí. Justo en ese lapso de tiempo, también, en ese momento, estaban con sindicatos en ese momento. Ellos... ellos fueron muy fuertes. Acá estábamos escuchando este clásico, porque lo tiré así, me acordé, Argentina, desde... De mi generación, hermano. Eso, en MTV, así, con lo... con la ley, con grupos, así, de repente, salían, güey, eran las rajas. Además que tienen esa mezcla que es más clásico, que a nosotros nos gusta más el funk, como el jazz, y como son más salidos, a mí me gustan ese sentido, y... y tenían toda su onda, además que tienen un papá... Ah, sí, a mí... Además que el papá de ellos es un crack, pues, así que... Claro. Y, boludo, nacieron con todo el aval, tenían todo a favor, lo único que tenían era crear, nomás. Y la verdad que fue hermoso, o sea, a mí me gusta lo que hacen ellos. Yo nunca... O sea, nunca dije nada. Viste que ahí siempre hay... Hay raperos que se quejan de que Dante no es rapero, ni nada de eso, pero el chabón es músico, boludo. No, música, hablemos de música, hermano, hablemos. Dale eso, eso, dale. Claro, por eso. Dante es un músico de la puta madre, sacó unos discos increíbles, yo lo fui a ver hace como un año atrás, o dos, antes de la pandemia. Lo fui a ver, y ese día fue reciente a verlo, fue Ghost también. Es el último disco que sacó, que no me acuerdo cómo se llama, pero estuvo muy bueno. Aparte, el loco cuando toca, todo con música, con baterista, aparte tiene una banda de lujo, que esa banda, también parte de la banda de él, tocan Afromama, Maquena, que todos los domingos, por ejemplo, hoy hacen fiestas funk y todo, y está buenísimo. Está increíble. Tenés que venir un día, amigo. Los domingos, los músicos de Dante tocan ahí en Afromama. Está buenísimo. Cuando se puede, hermano, dime, dime. Amigo, y tiro de gracia para mí marcó fuerte en Chile. Fue lo mejor en ese momento. Después, bueno, como sabemos. ¿Qué era lo que tú veías ahí en ese minuto de Chile? Ah, lo que yo veía. O sea, me gustaba la forma que rapeaban los videos. O sea, en ese momento no había tantos videos. O sea, en ese momento no teníamos tanta información sobre el rap extranjero, ¿no? Era difícil conseguir la data. ¿Qué teníamos que hacer? Bajar por el Ares o capaz que YouTube había, pero mínimo. O sea, no había tanta data. Pero tiro de gracia, sí, porque tenía un hermano que, bueno, mi hermano era, era, hacía break. Entonces yo ahí aprendí. O sea, aprendí a bailar en un toque, empecé a consumir hip hop y dije, esto es lo mío, lo siento en la sangre, vamos a coleccionar. Acá me enfermo de hip hop y esto es lo mío. O sea, soy rapero, olvídate. Y ahí empecé a consumir tiro de gracia y toda la movida, ¿no? Más que nada escuchaba mucho rap yankee, todo lo que era en español también, Control Machete, Cyper Hill. Chovico sí, escuché un poquito más, más de, un poquito más de grande realmente. Pero lo mío en español siempre fue Cyper Hill y Control Machete. Bueno, Sindicato, Nación Hip Hop, Tira de Gracia, esas marcas me marcaron fuerte en su momento. Oye. Quizás, bueno, metro de generación en el sitio. Oye, te quería... Tipo, el rap. Dime, dime. Decime. No, decime, decime, ¿quién era? No, no, es que dentro de lo que, es que estoy como calzando los tiempos, estoy generando como esa, en ese tiempo y por ejemplo, ¿qué será? Esa línea temporal. Oye, este tema se ganó un Grammy, hermano. Temazo. Yo me pregunto. Para qué siguen las que... Yo me presento, tengo la firma de cuartel y un ausento, la firma en mi mano, hace el resto. Mi canción. Me encanta este tema, hermano. Me encanta. Es un clásico, es un clásico, amigo. Este lo pones en un maliche y explotan todo. ¿Sabés cuántos vivos hoy habrán bailado con este tema? DJ, ¿qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué no te quiero? Lo lejos que esté mi corazón lo siente al frente estas canciones para la gente que escucha que sienten? Dime, dime, dime. Entre las... No, estaba rapiando el tema. Estaba buenísimo. ¡Gías! Sindicato Argentina es lo mejor. Tengo tú. Oye. Hola, hola. Sí, sí. Te escucho, te escucho. Dale nomás. Años, ¿qué pasa? Un segundo. Tiro palabras para diccionario. Oye, ¿qué me decís del sindicato? Hola, hola. Sí, te escucho, te escuchamos. Dale nomás. Ahí estaba, estaba escuchando el tema y estaba rapeando, por eso justo que pusiste el tema y me se ve, boludo. Es un temazo, es un clásico. Sindicato Argentina del hip hop fue lo mejor. Y muy rapero, hermano, así... Y esto... Amigo, y aparte, y aparte, ganaron un Grammy. ¿Quién otro rapero ganó un Grammy en Latinoamérica? Nadie por ahora, nadie. Eso es lo que te estoy comentando yo, ¿cachai? Como el posicionamiento a la música, eso, de eso sí, es increíble, hermano. Yo no sé, yo tal vez la gente ni lo sabe, hermano, y este es un remix de Mil Horas de... Oh, se me fue el... Sí. Mil Horas con perro. Ya no te quiero. ¿Ese disco de Sindicato? Oye, una vez me junté con el DJ de Sindicato y me regaló un vinilo, hermano. ¿Fabri? Sí. ¿Cómo yo no tengo un disco de Sindicato en vinilo? Show beats, hermano, show beats. En vinilo, encima no salió que había sacado en vinilo. Sí, oye, pero tú hayas estado con muchas artistas que yo no he estado, hermano. Así que... Oye, este es un disco que tiene un featuring con Tego Calderón, hermano. Es bacán este vinilo. Así que... bacán, siempre he estado ahí. por... ¿Ese disco que está Sangre, Subor y Furia? ¿O un paso a la eternidad? Dice Los seis fantásticos y El dinero. Ah, sí, 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 sí. Es el disco de Sangre, Subor y Furia, que ese es un single realmente, ¿no? Son dos temas, la instrumental y... No, son tres temas, la instrumental, un remix y una capela. Claro, ahí está el tema que está con Vicocí y Tego Calderón. Desde Argentina, tu barrio. Sí. Qué bueno, boludo, eso es una joya, eso no sale así de la nada. Una joya, tengo una joya y tengo, ¿no? Y desde Argentina siempre me han enviado material y... Así que, a mí, yo soy un coleccionista, hermano, tengo... tengo harta... Me encanta coleccionar. Me imagino que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Tapando. Sí, a mí... Acá tengo un montón de discos, un montón de vinil, un montón de CD, pero vos sabés que lleva su tiempo recolectar. Encima más ahora que está escaso el material, ¿viste? Porque ya nadie usa disco, ni vinilo, ni nada. Está difícil conseguir cosas. Pero siempre tengo algunos ahí melómanos que consiguen algo. Sí. Siempre estoy investigando o metiéndome, no sé, tipo hablando con vecinos y gente grande que son las que realmente coleccionaban y así consigo cosas y joyas que no se consiguen hoy en día, como funk, rock, cosas que son clásicas pero no se consiguen tampoco, porque ya se dejó de fabricar, ¿viste? Bacán. Eso está bueno. Oye... También colecciono Marta, Alica, o sea, ahí hubo historia en el hip hop. ¿Qué años son ellas? Las chicas marcaron fuerte también. Malena, Karen, Marena, Karen. ¿Qué años son ellas? ¿Serán como la generación de movimiento original o de tiro de gracia o por ahí? Y es por ahí, es por la misma línea temporal esa, después de sindicato. Después de sindicato, ponele que sí, es un poquito más, es sobre todos los 90 para arriba. O sea, los 95 para arriba, ahí arrancó todo. Había un tema que... La ola, 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 ese tema en la radio acá, hermano. Uff. No, sí, sí, aparte también estaba Alica, estaba Alica en su momento, en ese grupo, después se separó y Alica empezó a hacer reggae, o sea, por su parte y Alica, Alica, ¿no? Alica es Alica. Pero después Karen y Malena empezaron con Aquito María Marta, o sea, después, bueno, no sacaron más nada, se separaron, pero hoy en día está todo bien igual, ¿viste? Cada uno por su lado. Alica ha venido varias veces a Chile, muchas, varias, me acuerdo hasta haberla ido a cubrir un par de veces, sí, es tremenda, hermano. Hacían esos festivales reggae que de repente hacían, íbamos a cubrir y Alica, sí, se llevaban todos los aplausos, la gente atenta, es tremenda artista, bacán. Oye, y Fidel Nadal, ese sí que prendió, ese sí que, Pablito, Pablito, ¿cómo se? Pablito Lejano, da más gratis, y eres el rey acá, es el rey de la cumbia, hay Fidel Nadal acá, no, y el otro, Dremaray, ese bueno, sí, hay un montón de, ese bueno, increíble, hay un montón de, hay un montón de, hay un montón de, de estrellas acá, ojo, sí, ahí está, mirá, Alica y Sindicato, de la danza, ahí está Motivado Trip, que también sabe de hip hop, ojo, hay mucha gente tirando datos también, eso, que vayan dejando eso, Calamaro, Ah, eso, Calamaro, 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 bueno, yo soy el amigo de Javier, soy amigo del hermano de Calamaro, y creo que ellos hicieron un tema con KCO hace poco también, un remix que sacó KCO en el disco del Círculo, después de ese disco sacó un remix, que aparece Calamaro, y está SFDK también, ese tema está buenísimo, y fíjate que KCO ahí también tiran unos par de mensajes que están buenísimos, para la gente que se frustra o está perdida en la música hoy en día, porque hay mucha gente que se frustra por no ser exitoso en una batalla de freestyle, o no haberla pegado como alguien que estuvo en el freestyle y ahora está arriba de todo, pero acá todos son buenos y tienen talento, yo creo que tienen que seguir, y boludo, que no por seguidores, ni por nada de eso, porque acá la cosa es tocar y darle la oportunidad a los pibes, ya que está FMS y están todos, boludo, hay que abrir las puertas a esa gente que viene hace rato, como para darle una chance, tomás, tocá y si a la gente le gusta, joya, ahí le das un poco de público, un poco de like o algo, como para darle motivación a los artistas, si no, boludo, siempre lo mismo. Bueno, tú tenías esa visión, esa visión todo el rato ahí, de hacer una puerta hacia la cultura, ¿cachá? Y yo con el tema del viaje, cuando viajé, y bueno, desde antes con todo lo que hacía por internet, todos los contactos que se generan a través de internet, ¿cachá? Como en la movida, lo que se dedican y lo que los apasiona acá a ustedes, he conocido gente muy bacán de Argentina, he entrevistado a casi todos los cabros de Argentina que han venido por FMS, ¿cachá? Y desde acá también, para mí, Chau, pita una ventana y que nos sirva a todos, y que disfrutemos del contenido, ¿cachá? Y que podamos generar, que eso. Así que bien, hermano, es más, te agradezco desde ya, hermano, así públicamente, del día que fui al Big Bang Festival, y me ayudaste con los breakdancers, para mí fue un momento. Boludo, ese día publiqué y llegaron en la bocha de bailarines, boludo, encima, creo que uno de esos se comió toda la comida de los pibes ahí adentro, que se habían quejado, ¿te acordás? Está bien. Se lo merecían todos, hermano, se lo merecían. Sí. Sí o no, cada chico, qué loco, hermano, qué loco, así, y yo dije, ya, metanlo a dos, así, mientras más dejemos la bomba, dije, mejor para todos, así que, siempre he tenido disposición, hermano, y así, gratuita, de generar, de crecer, de aportar, hermano, así que bien, aguanta la mano. Ese día la rompieron los chicos, bailaron muy bien, boludo, me sorprendieron, encima hay gente que yo no conocía, porque cuando publiqué, hay dos que conocía, y después, esos llevaron un montón de, de crubes, boludo, o sea, fue increíble ese día, explotó la Big Bang para mí, estuvo buenísima. me encantó, hermano, yo, yo, cuando puedo, veo el video, y digo, ay, qué bacán que se generó eso, la energía, que los que estaban ahí, entendieran que era un show de apertura, de 20 minutos, y listo, y comenzamos, y esperábamos al misionero, y de verdad, o sea, el nivel, el nivel de los chicos, bueno, si, mira, un día vamos a hacer una video reacción, y les vamos a mostrar el video a la gente, pero, todos los chicos de ahí de Argentina, me decían, por ejemplo, acá, ya no hay tantas competencias, de que les den así la oportunidad, así que, creo que se había caído justo la BC One, acá en Chile, ya tampoco se hace la, la BC One de los breakdowns, entonces, cada ventana, cada ventana, que uno les pueda generar a esto, a la comunidad, para ellos es una, puta, estaban súper agradecidos, por hermano, es como, me decían, se les da, y eso, y desde tu energía partió, ¿cachai? Si tú no me ayudabas con eso, porque yo llegué un día antes, nomás, entonces, no tendría cómo haber formado ese equipo, y, como decís tú, lo publicaste, y llegado, y llegó gente muy talentosa, hermano, así que, nada, tuve ese día, fue increíble para mí, fue increíble, aparte te conocía vos, que siempre hablábamos, y nunca nada, viste, y ahora, al toque, o sea, nos juntamos, y todo, amigo, hicimos conexión, y va, todavía tengo tu remera, chupit, oye, y espero que en el, tu remera, que tengo tu, tu remera, esa, esa, se ha acabado, esa juega, la uso en momentos especiales, te he visto con fotos con ella, y bacán, hermano, bacán, bacán, sí, de eso se trata, bro, fue una... Amigo, igual, igual, igual vos también pasaste momentos muy buenos con, con el Hip Hop en Chile, porque conociste, quizás, artista que a mí también me faltaron conocer, o viste grupo que yo no vi, tipo, no sé, creo que fue DMX, ¿no? También a Chile, o Butan Clam, o Redman Meto, más, no sé, cuántos raperos fueron allá, que acá nunca bajaron, y yo me quedé acá esperando con un boludo, y no pasó nada, pero bueno, bueno, sí, DMX con Chile, ¿no? Sí, sí, en la estación más... boludo, qué locura, una locura, qué locura, boludo, maravilloso, hermano, maravilloso que, sí, que por lo menos hayamos podido disfrutar de esos momentos, que ustedes, bueno, igual en Argentina, por ejemplo, antes yo me acuerdo que, como que los conciertos, las bandas hacían gira, era Argentina, siempre quedaba afuera Chile, hermano, siempre, siempre era como, y después, obviamente, el mismo hip hop, la misma gente, generó que trajeran a toda esa generación de raperos, todo lo que nombraste tú, ¿cachai? Y mucho más, pues, muchos conciertos, y claro, por Chobi te he tenido que entrevistar, pero por ejemplo, tú estuviste con Lauryn Gil, ¿eh, pero Lauryn le tocó en Chile? Sí, pero yo no, o sea, pero no, no he estado con ella, yo no he estado con ella, pero sí vino. ¿Y Mosdef? Sí. Pero, contame, ¿cómo estuvo con Mosdef? ¿Estuviste ahí en el camerín? ¿Hablaste con él o algo? Grabé, grabé más que nada, y así cortito, sí. El material está en el canal de Chowbit, hermano, si alguien quiere ver ese material de Mosdef, está ahí en el canal de Chowbit, y tocó con Nach, así que yo que... Ah, sí, sí. Fue una dupla increíble, pero vos pudiste, o sea, ¿pudiste verlo en persona? ¿Lo pudiste saludar? Sí, a Nacho, sí, sí. ¿A Mosdef? No, 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 no. ¿Por? Grabar, más que nada, sí, sí. Claro, ¿pero no pudiste llegar a Camerín? Sí, sí, es que grabamos y salimos, grabamos y salimos, más que nada, sí, sí, claro, claro. Que a veces como que, a veces taburan, a veces no, claro. Bueno, yo cuando tocó acá en Argentina, fue difícil igual, ¿viste? O sea, conseguí la acreditación, conseguí todo, pero a Camerín no puede entrar, y entonces conseguí algo por ahí, terminé entrando, porque yo soy así, cara dura, o sea, voy y me enfrento con todos, y ahí, me metí, y justo me lo cruzo a Modef ahí, con el manager, y justo conozco también a la chica que estaba como jefa de prensa, o no sé si como manager acá de Argentina, como que le manejaba la vaina, ¿viste? Y ahí como que pegamos buena onda, y nada, a Modef no se le acercaba a nadie, mirá que estaban todos, estaban de toque, eco, estaban todos ahí, había un montón de gente del ámbito del rap, y nadie se le acercó a Modef, yo me acerqué, lo saludé, le dije, loco, gracias por todo, y le empecé a hablar, o sea, le empecé a hablar de mí, de todo lo que estaba pasando acá en Argentina, en Latinoamérica, y él me contó que, él estuvo viviendo en Brasil, o en Colombia también, y aprendió mucho español, además, tiene temas, tiene algunos temas en español también, y que él estaba con otra, otra mentalidad, o sea, él estaba pasando por un, por un momento espiritual, o sea, estaba con otra mentalidad, porque el chabón es como, algo de, otro, 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 y como que el chabón, mirá, fíjate que cerró las redes sociales, el niño aparece por ningún lado, porque el chabón no, no quiere nada de eso, es más, me dijo, yo no quiero sacarme una foto con nadie, porque, si me sacás, si, o sea, te sacás una foto conmigo, es como si estuviera robándome el alma, o sea, el chabón estaba re flashero, o sea, igual, igual, yo me la saqué con él, yo me la saqué, igual no, ah, dime, sí, le robé todo el alma, o sea, nos sacamos una foto, y igual yo le dije, mirá, esta foto, o sea, la voy a tener para, para, para mí, personalmente, dije, viste, tipo, esta foto es para mí, que vengo hace mucho tiempo, y no puedo irme sin, sin sacarme una foto con vos, más allá de hablar y todo, o sea, la foto era lo único que me importaba, y hacer la conexión con el manager, que se llama Bit Abu, que es, que es, es medio como, musulmana el chabón, bueno, oye, y estuviste con Post, estuviste con Post Malone, sí, con Post Malone también, entré al faena, al hotel, y nada, me acerqué, lo saludé, y también me puse a rapear, y, y le conté lo de las cosas que estaba pasando acá, y el chabón recebado, también estaba con una traductora, que siempre tengo a alguien que me traduce, pero Post Malone 8, es alta persona, súper humilde, y creo que no, no fumaba nada raro, solo fumaba cigarrillo, pero el chabón me invitó para ir a Lola Palusa, pero yo me hice, boludo, sí, ya tengo entrada, ya tengo prensa, todo, qué boludo, yo tenía que haber agarrado la entrada, ¿no? Y nada, después del otro día nos vimos y todo, pero, ese día fue increíble, amigo, como que no quise joderlo, porque yo tenía la cámara, ¿viste? Tenía una cámara profesional, y me hice una selfie, una foto, con el celular que me habían sacado ahí, esa foto también está buena, y Post Malone, la verdad que me pareció una persona muy buena, y después directamente cuando fui al show, ni siquiera lo vi, después yo fui y filmé, o sea, yo me quise dedicarme a filmar el show, que eso era material, ya después no se consigue, o sea, fui a curir. No, y qué buena, sí o no, se generan momentos, momentos especiales, por nuestro trabajo, por nuestro aporte a la cultura, en ese sentido, nos ha permitido muchas cosas, ser parte, y conocer a muchos artistas, mucha gente, qué bueno, hermano, qué linda experiencia, en ese sentido, me alegro mucho, por ti, por aportar, porque siento de esa manera, es como un poco la visión de ambos, solo divido una cordillera ahí físicamente, pero de espíritu, es como muy similar, similar, en ese sentido, así que, bacán, bacán que, y estuviste con otro, estuviste con el Messi, con Messi, boludo, bueno, eso fue, pero por jugar a la pelota, amigo, eso lo conseguí, jugando a la pelota, eso lo conseguí, jugando a la pelota, que, fui a la gafa, fui con Fernando Cáceres, que él fue jugador, de la selección de Argentina, jugó con Maradona, todo, y entonces lo acompañé a él, que me llevó, vimos ahí los entrenamientos, vimos todo, y ahí conocí a Messi, como media hora estuvimos hablando, el chabón, recontento, igual el chabón es muy, humilde, pero tranquilo, no es de hablar mucho, o sea, es así, re tranquilo, con quien hablé más, fue con Biglia, con Agüero, y con Mascherano, Mascherano, que son unas re personas, la verdad, y con la Messi, la Messi, porque yo, viste, acá hay una villa, viste, Lagardel, y entonces los chicos de Lagardel, en su momento, habían jugado la pelota con la Messi, cuando nadie lo conocía, cuando era pibe, y entonces los pibes de Lagardel, lo que hicieron, es darme un cuadrito, de Lagardel, tipo, agradeciendo a la Messi, por representar, y yo agarré, y le llevé ese cuadrito, que nada, después le saqué una foto, y todo, la Messi, re macanudo, Biglia también, y Agüero también, en la máquina, que Agüero después me lo volví a cruzar, en un evento de Bad Bunny, boludo, que estaban ahí, juntos, sí, estaba Bad Bunny, y estaba Agüero, que Agüero, justo estaba viendo las, Agüero es una, es re piola, boludo, encima le gusta la movida, le gusta la movida del rap, le gusta el trap, le gusta todo, me gustan las batallas, sí, le gustan las batallas, que video reacciona, pero ahora no está más con eso, está en otro mambo ahora, ahora creo que está ahí, medio que lo quiere comprar a otro club, pero nada, también conocí, al que conocí también fue a Kendrick Lamar, que lo conocí en persona, fue cinco minutos, no me saqué una foto, porque no se podía, y yo había ido, después viste de Lola Palusa, los últimos dos temas, yo fui para la parte de Camerín, y ahí bajó, tenía la seguridad de la puta madre, el chabón estaba súper bajoneado, por la muerte de Nipsey, estaba re bajoneado, por la muerte de Nipsey, boludo, porque el chabón dio el show, y hizo un minuto de silencio, y la gente no entendía el porqué, y yo, bueno, me enteré al toque, lo que había pasado ahí, justo me dijo un amigo, mirá, se murió Nipsey, ahora entiendo todo, dije, y fue por la muerte de Nipsey, que él estaba bajoneado, y bueno, Kendrick, boludo, dio un show increíble, a mí me costó conseguir, conocerlo a Kendrick, porque él no sube historia, no sube nada, y nadie sabe quién es el manager, ni quién lo controla, ni nada, y justo estuve en el Lola Palusa, entré a la parte de artistas, Casu me había regalado una entrada, en el sentido de, para estar ahí, en la parte de los artistas, y ahí yo me quedé, y hice mi trabajo, vos sabés, metiéndome por todos lados, haciendo mis cosas, para conocer a Kendrick, pero, pero nada, boludo, el loco es re piola, la verdad que buena onda, me saludó ahí, yo estaba con la remera de Compton encima, y nada, y después el chabón se metió en la camioneta, se metió en la camioneta, porque estaba, estaba mal, pero pegué contacto con el manager, que es uno de los chabones, que trabaja con Nike, o algo así, que justo estaba regalando, buzos y remeras, estaba regalando buzos, y remeras, para la gente que estaba ahí, por ejemplo, ese, ese Waki, Waki, que es el que hizo un tema, con Pablo Londra, bueno, estaba Waki, había alguna chica más, esa, ya de Smith, también me la crucé, y le estaban regalando cosas a los artistas, sí, sí, estuvo buenísimo, es que el Lola Palusa, en ese sentido, pero por lo menos, muchos artistas, en un par de jornadas, tres días, por lo menos, creo que acá en Chile, llegaron a ser tres días, y, y me imagino que en los otros países, será, más o menos así, oye, un gran saludo ahí, también a la gente, que se ha ido sumando, y a los que se mantienen ahí, estamos, estoy entrevistando a una gran persona, al Dome, de la radio, W H Hip Hop, un gran trabajador ahí, de la cultura, es Debbie Key, que te están saludando, el Ralph Homero, ¿tú has venido a Chile? ¿tú has venido a Chile, Dome? No, nunca he ido a ningún país, boludo, es más, todavía me falta conocer, prácticamente, casi toda la Argentina, bueno, o sea, conozco Córdoba, nomás, y bueno, Mar del Plata, ya también estuve, pero no, me falta viajar, nomás, boludo, me falta viajar, vos sabés que el contacto está, la cosa es el pasaje, el que me quiere llevar, es más que agradecido, pero bueno, amigo, por lo menos, a todos los que conocí acá, vinieron solo, o sea, a Zion supo también, yo había hecho una conexión, con la gente, para que venga a tocar acá, y después lo terminó cerrando Tommy, que Tommy también es otro que, hizo muchas cosas por el rap, hizo producciones de eventos, trajo a Los Aldeanos, a Tres Corona, trajo un montón de artistas conocidos, que la verdad que, gracias a él, esto también creció, ¿no? El Secuaz también, por ejemplo, trajo a Mob Deep, y trajo a otros artistas, que también, en su momento, fue grandioso, esos mismos artistas, como que pasaban, es como esta nueva generación, de rap, como que trajo a muchos, a muchos raperos, en ese sentido, y ya, como que tocaban en Chile, y tocaban en Argentina, cuando empezaron a venir, todos los grupos españoles, también fue, fue una movida, en ese sentido, de desarrollo de cultura, ¿cachai? Sayanzupa, acá vino, varias veces también, son, son increíbles, son increíbles, Sayanzupa, bueno, Sayanzupa, sí, yo, bueno, ese día después, lo habíamos llevado de joda, boludo, lo llevamos a Los, y estaba Nelson, boludo, DJ Nelson, Nelson, Nelson se va a la mierda, porque vos sabés que, yo aparte de, de trabajar en los AB20, y todo, también después, lo llevamos en un momento de joda, o sea, los pibes quieren joda, quieren conocer, no sé, tipo, los llevamos a Tomama, los llevamos a, a los, o a algún lugar, donde pasen buen hip hop, para que disfruten, los invitamos a tomar, o sea, todo re bien, para que disfruten, y se sientan cómodos, vos sabés, no, hay que, hay que llevarlo por el buen camino, sí, oye, me acordé, dime, dime, no, decime, decime, como que, que, no, no, quería, imposible también, no, saludar hermano, al, a Núcleo, a Núcleo, sí, que, que de verdad, se convirtió en una persona, sí, muy importante, conversamos mucho, de hip hop, esto, me ofreció su casa, para quedarme, un par de días más, cuando estuve en Argentina, eh, que aproveché también, de ir a la bombonera, obvio, la raja, que también me encanta el fútbol, y, y, es una máquina, hizo muchas cosas, para que el COVID lo siga haciendo, con el 24 siempre, o sea, la conexión real, marcaron fuerte, marcaron un, un momento histórico, en, en el hip hop, ¿no? fue bacán, porque, como que conversamos, todo lo que estaba pasando, a raíz del, Big Bang Festival, y, y ahí, como, obviamente, obviamente, el tema del quinto escalón, que, yo, yo quería ir al quinto escalón, pero justo esa semana, no había batalla, así que no pude ir al quinto escalón, pero, pero, en ese sentido, el viaje fue súper enriquecedor, hermano, como que, aprendí mucho, vi cómo han evolucionado, toda, toda la movida, es gigante todo lo que ha pasado en Argentina, este, este último tiempo, oye, y también, al, el cambio fue, el cambio fue, desde 2017, desde 2017, hasta, hasta hoy en día, fue el cambio, el crecimiento, así, voluptuoso, ¿no? digamos, en masa, gente que consume mucho freestyle, mucho trap, eso, eso está buenísimo, pero todavía hay que seguir, hay que seguir metiéndole a esto, porque es algo que, quizás está de moda para algunos, pero hay que seguir enseñándole, y marcándole la raíz, para que sigan aprendiendo, ¿no? Hay algunos que no quieren aprender, hay algunos que se interesan, hay que seguir, eh, enseñando, ¿no? Sí. lo que hay que hacer, también, es, activar con todos esos, esos raperos que quedaron varados, también, ¿no? Por ejemplo, por eso estoy haciendo la FA Compete, que es, o sea, estoy como ayudando a esos freestylers que quedaron ahí, a los nuevos, a los que están pegados, quizás, los que siempre, viste, algún pegado viene y termina viniendo a la compa y compite, y los que quieren progresar, y esa es a mí, o sea, dándole profesionalidad al underground, ¿no? Con lo poco que manejamos, digamos, tengo a un amigo que filma, también buscamos sponsors, para darle premio a los participantes, hacemos una liga, después hacemos una deluxe, y así vamos, vamos, vamos creciendo como comunidad también, ¿no? Como lo fue el quinto, pero con nuestro, con nuestro, con nuestra producción, digamos. Con su, hay muchas cosas por hacer. Sí. Ahora en junio voy a hacer el, voy a hacer el doble H festival, con raperos de acá, y también está invitado Cebladé, que está viviendo acá, Cebladé, va a estar creando actividad, Orion XL, va a estar Bass Crew, un grupo también emblemático del hip hop, también en su época marcó fuerte, la verdad que les quiero agradecer al déjà vu ahí, que va a estar tocando, y quizás algunos que otros, pero depende del tiempo que nos den, porque acá, viste, como que ahora, el tema del toque de queda, ahora ya, hasta las 11, o sea, se redujeron los horarios. No, está súper complicado en ese sentido, el tema de los horarios. Entonces, hay que esperar a ver que nos dicen para, sí. Acá se puede hacer nada, hermano. Igual, igual amigos, el control es pésimo, amigo, acá cualquiera pasa y hace lo que quiere, la verdad. Mirá que yo he viajado a Mar del Plata hace una semana, que había toque de queda, todo, y ¿qué pasó, boludo? No pasó nada, o sea, no había ni un puto control en la ruta, nadie testeando a la gente que entraba o salía, o sea, la verdad que un desastre. En ese sentido, boludo, la televisión te asusta para nada. El presidente se vacuna y a las tres hermanas la agarracó, ¿cómo puede ser? No entiendo eso, la verdad, la vacuna es buena, es mala, ¿qué te están poniendo? Un chip, ¿qué te están controlando? O sea, yo estoy medio, medio, viste, medio, medio conspiranoico, viste. Te entiendo, hermano, te entiendo perfecto, toda la data, toda la baja que... Igualmente, boludo, hoy, 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 por ejemplo, murió un periodista que es importante, que se llama Mauro Viales, que es un periodista de Canal América, ponele, y el chabón dice que murió de COVID, dicen que murió de COVID, no lo puedo entender, la verdad, pero bueno, capaz que le agarró otra cosa, no sé, viste, yo como que no entiendo, la verdad, pero bueno, viste, quizás no, no quiero... Oye, hermano... Ya descargaron la... Ah, estamos desarrollando una plataforma para que los MCs puedan practicar y freestylear y con beat y con todo, o sea, es una plataforma que va a llevar mucho a los MCs también, ¿no? para que se descarguen y practiquen, pero también tienen muchas cosas para que se va a decir con el tiempo, ahora no puedo decir mucho, pero la aplicación está buena, hay una sección de barras de entrenamiento y el que tenga más puntos de todos los entrenamientos que se van cargando con todo lo que van tirando, o sea, o sea, cuando van pasando el nivel, el que más puntos tiene, tiene premios, ropa, lo que sea, y también está clasificado, o sea, también entran a los octavos de clasificación en la competencia. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena, buena, buena! ¡Me gustó bien! ¡Ahí está! Oye, sí, antes de que se me olvide, hermano, también saludar al Rayo, que también ahí de Argentina va un tremendo MC, una gran persona. El Rayo que hay que ir, Rajín, yo le digo así, un amigo, el Rayo, la verdad que es una máquina. Es una máquina también, así que saludar ahí, se me convirtieron en dos grandes hermanos ahí, junto a ti, junto a mucha gente que también, con la que compartí. Oye, el tema de la radio, ¿cómo creció tu proyecto? ¿Cuándo nació? Para compararlo como con Chauvit, con lo que yo hice en la radio, porque yo tenía la radio, pero hace como tres años dejamos de hacer el programa. ¿Cómo fue? ¿Cuándo nació, hermano, el proyecto en ese sentido? Bueno, Radio WH nació en el 2009, pero profesionalmente fue en el 2010, 2011, un septiembre, que fue donde hice la página y todo, pero la radio se venía haciendo por Multipolar FM, que era una plataforma que se transmitía en Miami por El Bananero, y Andrés Dibono, que hacían el programa al toque, que era todo rock nacional, rock de todo el mundo, y ahí tenía mi sección que era hip hop, y ahí hacía la WH, que era Multipolar FM, que estaba bueno. En ese momento creo que era una de las radios que más la gente escuchaba, porque como estaba El Bananero, el chabón publicaba, no sé, cualquier cosa, y ya habían 3.000 escuchando el programa, y eso era una locura. Y en ese momento, vos sabés que youtubers, youtubers no había casi nadie, y El Bananero creo que era el número uno en YouTube, en ese tiempo, 2009 para arriba. Después, bueno, porque ya todo el mundo empezó a tener cosas. Sí. ¿Y del 2009 hasta qué año estuviste con la radio? Y hasta, ponete que hace como 4 años que no estoy haciendo radio en sí, pero sí estoy, o sea, soy una página que está todo el día informando y haciendo cosas, ¿no? sí. y bueno, estuve en eventos, acá para allá, vos sabés, en eventos, boca en boca, repartiendo flyer, siempre haciendo conexiones, he hecho muchas conexiones también acá, con artistas de afuera, que también después hicieron un tema, tipo cuando vino Acapella, Follone, ellos no se habían conocido, y yo les pasé el contacto, hasta le entré un disco que Follone me había dado, y se lo di Acapella, y después, creo que al año siguiente, hicieron un tema, boludo, ese 2020 presidente, ese presidente que lo hicieron en España, boludo, y ahí nace la formación con Aya Ciproc y Acapella también, porque ahí después también se conocieron, porque Follone se los presentó y todo, y ahí surgió todo, y cuando vino Aya Ciproc, me dijo, eh, gracias por hacer esa conexión, o sea, como que me agradecieron. La media jugada. Bueno, en un punto. Sí, pasa eso, a mí también me ha pasado eso, de que hay muchos artistas como que no se conocen, y a mí también en ese sentido me ha generado hacer generar alianzas entre los mismos artistas, pero, oh, se pegó, pero ahí sí, ahí sí. ¿Estamos? Estamos, estamos ahí sí. Estamos ahí sí. lo importante es que se conocieron, hicieron, sí, lo importante es que se conocieron, hicieron, hoy en día están, están explotados, boludo. La verdad que me pone contento por ellos, que están creciendo, ahora son actores, ahora, viste, ahora tienen todo el privilegio, o sea, hicieron las cosas bien. A donde pongo el ojo, pongo la bala, viste, jajaja, pero bien, bien. Oye, en ese minuto que estaba, en ese minuto que estaba ahí haciendo la radio, me imagino que ahí, ahí aprovecháis de meter toda la música, fuiste como de cierta, no sé si un precursor, pero, pero, o tal vez sí, te lo pregunto así, derechamente, de meter este contenido, música argentina, y, de eso se trataba tu espacio, ¿no? Claro, mi espacio se trataba de darle, claro, mi espacio se trataba de darle publicidad a todo lo que me pedían, a todo lo que yo miraba también, a los que investigaba en ese momento, o sea, yo publicaba los temas, publicaba los flyers, los eventos, o sea, su música sonaba siempre, ¿no? Y bueno, lo más importante era acá, era publicar el link de YouTube de ellos, y que la gente lo conozca, y también hacer contactos con, no sé, con los mismos artistas, y convocarlos para los shows internacionales, tipo, había alguien que hacía eventos internacionales, y yo dije, mira, este tiene que estar acá, este tiene que estar allá, o sea, como que daba mi, o sea, mi sabiduría, tipo, mira, este tiene que estar, este va a estar bueno, dale la oportunidad a él, igual ya los productores ya tenían sus artistas, los productores ya tenían sus artistas fijos, y yo también como que le daba mi opinión, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo, así como, oye, un productor me llama, me dice, Che, ¿lo qué está sonando? Así, como porque tengo una luca y quiero invertirla en hacer un evento, y me pasa, me pasa también, como que nadie me lo había dicho, y como que a otra persona le pasa, sí, y claro, uno está fresco en la noticia, uno sabe lo que está escuchando la gente, porque te lo piden en las plataformas, uno lo postea y genera ruido, en ese sentido, sí. Igual, eh, igual, hoy en día, no sé que si la discusión está media rara, porque si vos pones un tema, o publicás algo, o querés asesorar algo en especial, algo que te guste, o algo como que, hay copyright, amigo, hay copyright, y eso como que me bajó un poco la gana, me bajó un poco la gana de transmitir, o sea, te baja un poco, te baja un poco, o sea, te baja un poco la gana de transmitir las canciones, porque hay copyright, ¿cómo hace para poner las canciones si hay copyright? Entonces la gente ya sabe lo que quiere escuchar, y va a Spotify, va a YouTube, ya están las redes sociales, o sea, o sea, lo que nosotros publicamos hoy en día, ya no les interesa a la gente, quizás porque, porque ya están, ya están todos con sus seguidores, ya la gente conoce a sus artistas, o sea, no hace falta que nosotros estemos publicando, o este se tiró un pedo, o este lo otro, entonces, porque la gente ya lo está viendo, ya hay muchas redes sociales, para estar como boludeando con ese sentido, sino que hay que publicar noticias serias y concretas, digamos, por ejemplo, hoy en día hay un montón de páginas, boludo, que tienen un montón de seguidores y tal, pero todas son cosas robadas, o sea, nadie inventa nada, o sea, ¿no? No sé, para mí como que, está bueno, hay un montón de medios y un montón de cosas, pero esa gente, ¿dónde estuvo antes, boludo? No estuvo nunca, son nenes que están ahí sacando material y haciendo sus movidas. Sí, bueno, de cierta manera, yo en Showbit igual genero, trato de ahí ir generando contenido de Showbit, pero de igual manera tomo mucho de lo que hay, claro, porque tampoco soy un canal gigante, pero trato de estar en contacto en ese sentido, yo ocupo harto material de internet como para el mismo segmento que te lo pides, ¿cachai? Claro, igualmente amigo, yo siempre, vos sabés que siempre estoy publicando noticias serias y todo, vos sabés que si yo publico una huevada que a la gente le guste el morbo, o sea, a la gente le gusta el morbo, hay que ser sincero, si la gente publica un disco de Public Enemy y tiene pocas me gustas, pero publicás, no sé, Duki se cagó trompada con Pablo Londra y la gente comenta, reacciona, o este no es hip hop, o no sé qué, o sea, a la gente le gusta el morbo, eso ya lo sabemos, entonces yo mantengo esa esencia de las raíces, publicar rap serio y tal, pero bueno, lamentablemente en un momento te vas a tener que publicar cosas que a la gente quiera interesarse también, ¿no? O bardear, a la gente le gusta hatear y le poner hate, es como que así funciona hoy en día, a la gente le gusta el puterío, sí, en ese sentido, pero yo me enfoco más en lo serio, en el sentido de mantener como la, sí, no, yo, yo por ejemplo puedo tirar un meme, algo, pero no, no que te lleve hacia el odio y hacia la destrucción, yo, no apunto, y creo que la gente ha enganchado con Showbiz, porque entendió el concepto de eso, ¿cachai? en el programa, en lo que queremos, para la movida, lo que pensamos, lo que queremos, ¿cachai? para seguir creciendo, entonces, en ese sentido, si, si la gente, la gente jamás va, no sé, pues acá también hay tiradera, y ese, ese, ese tipo de contenido, que es lo que decís tú, pues que, podríamos estar aquí odiando, ¿no? aquí, aquí, aquí va siendo el hip hop, el hip hop chileno más grande que el argentino, y da igual, mira, si nos pusiéramos en eso, pero, ¿cachai? al final nosotros mantenemos una cuestión súper limpia, queremos, yo lo veo así, hermano, yo soy parte del planeta Tierra, y, para mí, el hip hop con el clásico slogan de, el hip hop no tiene fronteras, es que es muy cierto, hermano, que el que piensa de esa manera, puede conectar con la gente de cualquier lugar del mundo, sea el grafitero, sea el que te guste bailar, sea el DJ, ¿cachai? es un lenguaje, es una, es una forma de ser, entonces, en ese sentido, me manejo igual como, como decís tú, ¿cachai? Sí, pues si fuera por estar generando odio, ¿pa qué? Mirá, amigos, nosotros tenemos que sí, nosotros tenemos que sí, por nuestro camino, publicar buen rap, buen mensaje, y hacerlo bien, ¿no? No publicar huevadas, que para eso ya están las páginas, ¿no? Y después, lo más feo, que igual le pedís ayuda a esas páginas, es decir, se hacen los boludos, que son nenitos igual, ¿viste? O decís, publicame esto, encima te quieren cobrar, boludo, cualquiera, estás robando material a otra persona, para llegar a ese contenido, y a esos seguidores, igual hoy en día, mi amigo, está todo, está todo manoseado, distorsionado, todo el mundo paga por reproducciones, todo el mundo paga por comentarios, por visitas, es como que no hay control de la verdad hoy en día, capaz que, no sé, un artista X, te digo, que tiene un millón de seguidores, hace un show en Palermo Club, o en cualquier otra sala, y mete 200 personas, ¿qué pasó con esos millones de seguidores? O sea, no te sigue nadie, o sea, todo es una mentira, o sea, no cortas ticket. Yo creo que, la pandemia, y todo eso, o sea, hicieron crecer a los artistas, sacaron un montón de producciones, pero hoy en día, el que tiene la verdad, es el que corta ticket en una sala, esa es la cuestión, cortar ticket, más allá de las reproducciones, y todo, que eso, eso lo usan para vender a los artistas, y a los productores que no saben nada, uh, mira, este tiene un millón de seguidores, y el chabón va a poner la plata, y está, vos sabés cómo es el negocio, ¿no? Pero, es como que nada, amigo, tiene que ser real, todo, como lo era antes, igual, como era antes, también lo mismo, que todos pagaban para estar en el puesto 1 de Wilbur, o puesto 1 de no sé qué, hoy todo el mundo es tendencia al toque, pero es tendencia en un día, pero eso hay que mantenerlo durante el año. Han cambiado harto los modos, y todo es en ese sentido, es muy cierto lo que, lo que conversáis tú, hermano, eh, hermano, eh, el freestyle, hermano, yo siento que hoy, ese, el, el bizarrap, hermano, y el bizarrap la pegó fuerte, me quedo chico, me quedo, mi comentario queda chico, ante la, 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 la brutalidad, de lo que, genera en su pieza, ahí, grabando sus cosas, su madre, la rompió, hermano, eh, yo siento desde acá, que todo el, todo el globo, está mirando hacia la música argentina, así, de una manera, muy potente, aunque yo, como, como Chopin, no toco, por ejemplo, temas de reggaetón, no, no, nosotros no, no es que yo le tenga odio al reggaetón, ni nada, ¿cachai? A mí me, no, me gustan las jumbias, a mí me gustan, todos, las cuecas, todo, ¿cachai? En ese sentido, Marcelo, Marcelo, pero como Chopin, claro, que hay un corte ahí, como un segmento de música, entonces, eh, Argentina, no, yo publico algo, claro, no, Bizarrap hizo un buen camino, la verdad que tuvo mucha suerte, o sea, Bizarrap tuvo mucha suerte también, creció bastante, y aparte tiene gente que lo padrina, y eso lo hizo subir un montón, aparte todo quieren hacer una session con él, porque saben que le sirve, y que va a explotar, y está buenísimo, la verdad que generó algo increíble con la gente, me encanta lo que hace, lo banco, lo banco, a mí igual, me encanta lo que hace hermano, y se notan los números, porque estoy como, como una generación súper potente en ese sentido, en la que está viviendo Argentina, siendo que, eh, Argentina, eh, muy rockero, poco, muy rockero, ¿cachai? muy, eso, entonces, la vuelta, la vuelta de todos estos géneros musicales, ¿cachai? es gigante, es gigante, ¿cachai? amigo, acá hay, acá hay ya, hay público para todo, y con respecto a reggaetón, todo, todo repiola, la verdad que, yo también escucho reggaetón, escucho rap, escucho trap, escucho todo, pero lo que más me gusta a mí, es el rap, el mensaje, vos sabés que yo soy de la escuela, no sé, de Cancerbero, Lil Zupa, Randy Acosta, portavoz, el Aldiano, hay un rapero que me gusta mucho, y que nadie le está dando pelota, es Bárbaro Lurbano Vargas, que el chabón ese tiene unas líneas, unas barras, que te dejan la piel de gallina, y ese chabón, es, es una locura lo que hace, boludo, Bárbaro, el Urbano Vargas, boludo. Alguien me lo nombró hace, no sé, hace un par de días, y dije, ah, lo voy a escuchar, y no, no, no recuerdo quién, quién me lo habrá dicho, sí, pues yo soy de la misma escuela, a mí, a mí igual me gustaba Cypress Hill, Gutián, Clá, lo que yo escuchaba en el liceo, cuando estaba estudiando, ¿cachai? ¿qué tenía ahí? Cypress, yo fui al primer concierto, yo fui al primer concierto de Cypress Hill acá, tenía, no sé, ¿en el 98? tenía 18 años, yo cacho, bueno, ha sido un cabrón. ¿Fue en el 98? Sí. Sí, que él tocó, acá tocó Cypress en obras, que también estaba Ice-T, con el machete, creo. Sí. No, qué locura, que Ice-T vino con Body Count, yo no estaba, yo era chiquito, pero me lo contaron, me lo contó Alejandro Almada, que fue uno también de los productores de, Nación Hip Hop, que fue el primer compilado de Hip Hop Nacional en la Argentina, que está superada por la 8, yo, ¿quién estaba? Espera, estaba Ácido, que también es un DJ que la rompe, boludo, que hay, hay que pasar, boludo, lo que pasa es, a mí me da bronca, porque hay mucha gente que no le dan trabajo, boludo, la gente de la primera generación del rap argentino, necesita esa chance, esa oportunidad, yo creo, ¿no? Porque lo que pasa es que la gente de hoy en día, nadie le da bola, digamos, pero yo sí le doy bola, a mí me gustaría hacer cosas con ellos, ayudarlo, darle publicidad siempre, pero viste que está todo, es como, cambió todo, amigo, la verdad, o sea, a la gente le interesa que tenga más likes, más reproducciones, por eso quiero hacer un festival de Hip Hop, y la gente está escuchando otras cosas, ¿cachai? Yo lo entiendo, hermano, pero, bueno, acá en Chile igual, súper rapero, hermano, súper, súper rapero, sigue saliendo mucho, boom, bap, en ese sentido, Chile no, sigue, sigue en ese sentido, igual ha crecido, igual hay, hay hartos traperos también acá, a mí, uno de mis sueños, uno de mis sueños es hacer un Hip Hop, hacer un Hip Hop al parque, pero en Argentina, ah, el mío, el mío igual, por hermano, y también me gustaría ir a cubrirlo, que no tuve la oportunidad nunca, me habían invitado, pero yo tenía que pagarme el pasaje, y no tenía ni plata para nada, y nada, mi sueño es estar ahí en el Hip Hop al parque, ¿no? Disfrutar de un buen Hip Hop al parque, me habían dicho ese día, cuando tocó Exhibit, boludo, y me quiero matar, ese día también tocó en Musta, tocaron unos pares también, y Exhibit, boludo, increíble, y ese mismo, y ese día fue histórico, porque Exhibit hizo homenaje a Nate Dog, y Randy Acosta hizo homenaje a Can Cerbero, boludo, eso fue épico, eso marcó la historia del rap latino también, A mí me pasó lo mismo, a mí me han invitado al Hip Hop al parque, pero claro, toda la gestión, ahí tengo que hacerla yo, y sí, sí. Y bueno, y Nach, ¿viste cuando se hizo el evento de Movistar, que estaban, bueno, Nach y Mosdef, que tocaron junto en Chile, el manager de Nach, ¿cómo se llama? Frank, me dijo, Dome, venite para Chile, y quédate con nosotros, pero bueno, yo me tenía que ir para el pasaje, ustedes, yo no tenía ni para el pasaje, boludo, o sea que estamos ahí, carroneando, pero estaba todo más que bien para ir a Chile, boludo, ese día, iba a ser épico. Cuando puedas, ojalá pase luego lo de la pandemia, hermano, y se empiece a activar todo, y puedas venir, porque, sí, a mí, a mí el viaje a Argentina me encantó, lo pasé súper bien, aprendí mucho, conocí, a mí me encanta viajar, en ese sentido, viajar es casi todo lo que quiero, en verdad, y además, estuve muy buena onda con mucha gente, pues conocí, y hasta el día de hoy, por ejemplo, me ha pasado con Trueno, que lo conocí en el Big Bang, a su papá, me los presentó Kaiser, ¿veis que? Yo fui con Kaiser, con Ricto, con Stigma, Sí, 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 estaban todos, es más, creo que tengo una foto acá, boludo, que estamos todos juntos, nunca la subí, pero tengo un montón de fotos de ese día, que habíamos sacado, boludo, yo era re guachín también, esa foto es maravillosa, la que sacaste tú, salgo yo con la gorra arriba, así, y ahí, me acuerdo que Trueno estaba chiquitito, y ahora cuando vino al, a FMS, cuando tuvo la batalla con el menor, y ahí tuve que entrevistarlo, y ya está grande, ya se nota que apunta a muy grande todo, le ha ido increíble también, conoce a mucha gente. Y Trueno, aparte de Trueno, mirá, bueno, Trueno, me pasa que ya era famoso, ya venía de hace rato, pero hizo una locura, hizo lo mismo que vos, nomás que le faltó tocar, pero justo le pasó lo de la pandemia, pero le faltaba llenar un Lunapar, un Grand Rex, no sé, meter nicetos, pero chabón boludo, Trueno, lo respeto un montón, porque sé de dónde viene, quién es el padre, que el padre es una máquina, lo respeto un montón, y sabe mucho de rap, rapea de chiquito, así que nadie le puede decir a Trueno, que no sabe rapear, porque el chabón es rapero posta, viene de la Comuna 4, del barrio La Boca, la verdad que los quiero un montón, soy amigo de todos ellos, ahora me invitaron para ir el 5 de mayo, que toca en el Grand Rex, hace su primer Grand Rex en vivo, para las personas. No hace un desafío, pero igual te he dicho una vez, el Pedro Peligro estuvo viviendo acá en Chile, me contaba, cachaba toda la movida de acá de Chile, me comentó que estuvo viviendo unos años acá. Me acuerdo también del otro, el de toque, hermano, que brutal es toda la onda que ha ido generando de toque, en ese sentido, yo cuando fui para Argentina y lo presentaron, así, la gente vuelta loca con de toque, y cuando vino el Caupolicán, tuvo una batalla con Blanc, había venido, tuvo una batalla con Cristo Federín, que la tengo grabada, y fue un día complicado, así como, como el público en contra, en ese sentido, pero en la FMS, la rompió en esa batalla, con Blanc, que Chay Erdogan, y hace la batalla, el Caupolicán, así, hay un doble tempo, así, toda la gente, así que, también es una gran persona, el de toque, un gran campeón, ahí, obviamente, a vos, a vos, a vos, no lo entrevisté en México, pero no lo entrevistaba acá, acá en Chile, en México lo entrevisté, nada, vos, vos es re peorita, y bueno, lo que te decía antes, que la Red Bull, después ganó la FMS, y, y, la Red Bull, o sea, flotó todo su carrera, para el máximo, encima, después aprovechó, sacó su disco nuevo, y se pudrió todo, eso fue increíble, así que, hoy en día, si toca, si toca, yo creo que puede llenar, así, puede llenar un hipódromo, me la juro que puede llegar un hipódromo, porque tiene un montón de gente, que lo escucha, lo ve, como 18, 18 mil, 18 mil personas, a mí me pasó con cosas, con Pablo Londra, yo con Pablo soy amigo de él, viste, lo conozco de la cara de perro, compartimos un montón de cosas, pero, bueno, hoy en día, vos sabés que lo manejaba gente de mierda, en ese momento, viste que después, bueno, pasó lo de la discográfica, que lo cagaron, hoy en día, hoy en día, bueno, no saca nada, porque, está esperando a que termine el contrato, para sacar todo lo nuevo, y cuando, 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 mira, yo, no es por caguinidad, ni nada, pero, cuando ya podría él hacer, como música, y salirse el problema, y hacer música, cuando, cuando, la verdad que no sé, mucho, pero sé que, en unos años, quizás en dos, o en uno, no sé, depende, pero ese, ese contrato, ese contrato ya tiene que cerrar, no sé para cuánto, no sé si tres, dos, o un año, encima, escuché un tema, boludo, que, que me pasaron de Pablo, que no está en ningún lado, que es nuevo, que lo grabaron hace poco, o hace rato, no me acuerdo, pero me contaron, y me lo mostraron, y escuché, tiene un tema, con Nicky Jam, que se va a ir a la mierda, boludo, tiene un tema, con Nicky Jam, que se va a ir a la mierda, ese va a ser un hit, boludo, que va a explotar, lo escuché, boludo, el sábado pasado, me lo hicieron escuchar, y nada, pero bueno, como te dije, que Wos hizo dos, Wos hizo dos luna, hizo varios lugares, y todo, pero por ejemplo, Pablo hizo, hizo dos nicetos, en ese momento, después hizo cinco Grand Rex, que son la capacidad, de tres mil quinientas personas, y después hizo, un hipódromo, completo, agotado, que al día siguiente, después hizo la God Level, boludo, de tres versus tres, o dos versus tres, que Pablo fue a, a la God Level, o sea, lo bueno de Pablo, que ni siquiera es un luna, es un lugar, donde todos quieren tocar, fue directamente al hipódromo, y agotó, qué locura, la cantidad de gente, que mueve Pablo, boludo, es una locura, pero mueve gente, de todas las edades, todas las edades, lo quiere, todos, y si hoy en día, bueno, por ejemplo, que no toca hace dos años, por ejemplo, y si no toca, hoy en día, para mí, cuando vuelva, la gente, lo va a ver el doble, o sea, va a tener un montón de público, que es una barbaridad, o sea, va a ser una locura, si vuelve a tocar, creo que va a ser una cancha, directamente ya, un River puede ser, tranquilamente, pero, pero nada, viste, está esperando a, a que se termine el contrato, pobre Pablo, boludo, aparte de papá, también ahora, viste, está todo ahí, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta, todo el trabajo de Pablo Londra, hermano, tiene un par de temas, tranqui, tranqui, puede ser, sí, un saludo para Malta Producciones, que es una persona que quiero mucho, la verdad que hace muchas cosas, ahí está manejando a varios artistas también, y trabaja, y trabaja en producción, de, de televisión, todo, es muy bueno lo que hace, lo banco, lo banco, me gusta, aparte, respetuoso, humilde, me gusta, me gusta, me gusta mucho las personas, porque, por ejemplo, uno puede ser mejor artista, pero si sos una cagada de personas, no me seba, pero me gustan las personas, las buenas personas, amigo, más allá de la música que haga, lo importante acá es a las personas, pero nada, increíble, un saludo para Malta, que lo banco, loco. Oye, eh, otro, otro crack, el Duki, hermano. El Duki también, el Duki también abrió mucho el camino, en su momento, y lo sigue abriendo también, ¿no? Igual que Kazu, que Kea, que todos los chicos que están tocando. Ahí Malta Producciones maneja a Walti, que también es un rapero fuerte del momento, ya viene también trabajando hace mucho tiempo, y está ahí sacando material nuevo, todo, y la está rompiendo, la verdad. quiero ver a Walti pronto en algún escenario. Acá hay hartos fanáticos, es conocido también acá. Acá vino Duki, y lo fui a cubrir, y hay hartos fanáticos, tiene hartos fanáticos, hermano, es muy bueno. A mí en ese sentido, me gusta mucho todo lo que ha pasado con el trap, en Argentina. Es casi envidiable la fuerza con lo que se está desarrollando, todo el movimiento de allá de Argentina. Me llamó mucho la atención cuando fui con la Big Bang. Cacha. Tengo una medalla de la Big Bang que sobró. No, dámela a mí, boludo. No. El núcleo me la regaló, y bacán. Es que a mí, estas cosas son, así como me gusta conocer buenas personas, todo eso, regalito, son... A mí también, amigos, yo siempre... Sí. Yo también colecciono de todo, tengo carteles acá de voz, de toque, de cosas de Red Bull, área de prensa, cosas... Tengo un montón de... Mi pieza es un santuario de cosas... Piedras, o sea, cosas raras. Sí. Parece un lugar medio más... Este es el... Este es el afiche del Big Bang. Ahí va. Sí, sí, yo tengo un montón de esos afiches, porque yo era el que los repartía en todos lados, boludo, que los llevaba para todos los locales de rap, para vender entradas, todo. Ese día vendí una bocha de entradas, boludo. Porque a mí doble A, ese evento lo estaba produciendo doble A también. Sí, sí. Y ellos me daban un montón de entradas, y yo las vendí, boludo, las vendía para ellos, para que explote. Me da un saludo para nuestro hermano Mauro, de Planeta Reggaetón. Yeah. El chabón maneja el reggaetón acá en Argentina. Aguante. Pero nada, amigo, acá los artistas están muy fuertes, boludo, están muy pegados. El Tiago, por ejemplo, hoy en día también la está rompiendo, está muy fuerte. Ah, sí. Lo conoces al Tiago, ¿no? El Tiaguito. Él tiene un tema que me gusta mucho. Sí. Se traba todo, che. ¿Qué tiene Tiago? Tiago. Sí, a ratos se traba, bro. Pero hacemos el aguante, aguante. Hacemos el aguante. Che, Tiago no sé cuánto tiene, pero Tiago es chiquito todavía, es chico todavía, debe tener unos 20 y algo. Unos 20, 20 y algo tiene. Es joven todavía, tiene mucho para dar. Yo siempre se lo dije, boludo, del primer momento. Aparte tiene una voz particular que es lo que a la gente le gusta. A mí me gusta, por ejemplo, como canta y como rapea. Y como freestyle ya siempre me gustó, pero nunca tuvo la oportunidad de ganar competencias, tantas, tantas competencias, digamos. Pero tarde o temprano, si seguía, podía haber ganado una Red Bull o algo. Está bueno lo que se pasó por el lado de la música, en el sentido de que está más en producción, tiene un equipo de trabajo, trabaja ahí con más de estudio y toda esa gente, ¿no? Yo creo que está bien lo que está haciendo. Está bueno que un artista se vaya para el lado ese, para medir su público. O sea, más allá del freestyle, el artista se tiene que medir y saber el público que tiene realmente cuando lo va a ver en un show y mostrar sus canciones, ¿no? O si no, puro freestyle y después no pasa nada. Es lo que le pasa a muchos. Hay muchos artistas muy buenos acá que tienen a ocho seguidores, todo, pero la gente lo quiere ver batallar quizás, no lo quiere ver cantar. O sea, eso es lo que está pasando con algunos artistas que son muy buenos. No te puedo decir nombres porque lo voy a quemar, pero yo creo que, nada, necesitan ese empuje. Pero bueno, esa es la labor, hermano. Sí, al final para eso me imagino el tiempo, Dios y el destino te han puesto a ti ahí para trabajar y yo creo por eso es súper importante esto, hermano, que estemos compartiendo, que estemos generando data, porque sin duda hay que seguir creciendo como movimiento, el hip hop es algo súper importante para cada persona, te gusta el rap, te gustan las batallas, te gusta, así que en ese sentido, hermano, yo creo que esa es tu misión, tú lo ves, tú ves que eso falta y has puesto tu día en eso, hermano, y cree en eso y al igual que a mí esperas lo mejor para toda la escena de Argentina, así que bien ahí en ese sentido yo creo que eres un referente todos te conocen, todos, 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 todos te conocen, eres como el punto de encuentro de muchos artistas y que es más o menos lo que a mí me pasa acá también, decían el chelo de Chau, ah, el tome, ¿cachai? y así salen como personajes de distintos lados que representan y que mueven un concepto, la radio, ¿cachai? sí, sí, no, amigo, igual, igual yo también hago conexiones, aunque no lo creas, no sé, cuando vienen artistas y los entrevisto y yo le pregunto, ¿para dónde van después? Para Chile, bueno, ahí en Chile está Joe Beat, está la gente, bueno, el dirigista que también tiene su programa de radio, o sea, yo siempre le tiro la data, ¿viste? y ahí seguramente te contactan o algo, no sé, pero la gente también como que siempre le tiro chivo, ¿no? Ahí está Joe Beat, en México, no sé, estaba la gente de Mundo Doble H, o sea, siempre tiro los programas de radio que hay en diferentes países, por ejemplo, en Colombia está Darly, la manager de Alí con su página Che, o la casa de Colombia también, hay un montón de páginas como para recomendar gente que le gusta hacer entrevistas, igual que decibel rítmico de México, o sea, hay un montón de gente que necesita nuestro apoyo y yo siempre le tiro el chivo, y si, bueno, si logra la entrevista o cubrir el evento mejor para ellos. Oye, Dome, ¿y de Chile a quiénes has entrevistado que hayan viajado a tocar y que por ahí tuviste la posibilidad de contactarlos, de entrevistarlos, ¿alguna anécdota tal vez con algún chilenos? Me llevo bien con todos, la verdad, con todos los de Chile me llevo muy bien con todos, lo único que me faltó entrevistar así fue a Tiro de Gracia, bueno, a Juan y a a Lemuadura, ¿no? Que me gustaría entrevistarlos, digamos, en persona, ¿no? Y Saturno, bueno, Saturno también ahí. Y Saturno, claro, y Saturno, pero bueno, sé que hoy en día ellos se encuentran medio peleados y todo y está difícil la cosa, pero bueno, a Tiro de Gracia, o sea, a Juan, lo conocí cuando tocó Public Enemy en el 2010 o 2011, creo, que ese día también tocó Actitud María Marta y tocó Marciano's Crew, algunos rappers por ahí y estuvo buenísimo, yo ahí conocía a Juan, pero no tuve la oportunidad de conocerlo, porque en ese momento organizaba el evento, no me conocía y no pude entrar a conocer ni a Chuck Dick ni nada, pero después a Chuck Dick fue increíble, después con el tiempo yo me hice amigo de DJ Lord y con Chuck Dick trabajé en el Maximus, que fue en el 2016, 2017 creo, que ese día vino con Big Real, DJ Lord, Chuck Dick y bueno, Don Morello con su banda. Sí. Claro, The Prophet All Right, ese fue un evento épico. A mí acá también, acá la reventaron, yo vengo de esa generación de rock, Recha King de Manchini es una de mis bandas favoritas, entonces todo lo que generaban, más los temas de Cypress Hill, más los de Public Enemy, era como... No, mal, boludo. Don Morello, brutal. Mal, mal. Amigo, y Don Morello... Tom Morello se va a la mierda, boludo, se va a la mierda, es un crack, boludo. Esa guitarra doble que tiene, boludo. No, boludo, es un músico de la puta madre. Hay pocos músicos así, eh. Pero Don Morello tiene una calidad para tocar. Qué locura, boludo. ¿Y de los chilenos? ¿No? Sí. Bueno, de Chile conocí a Portavoz, a Chiste MC, que con todo eso trabajé en los eventos también, porque yo sé, él era el único que cuando venían les vendía las entradas y le hacía la publicidad. Cuando el X productor lo hacía, yo estaba ahí siempre para ayudarlo. Y ahí tenía mis entrevistas, hablaba con él, teníamos cena, hablábamos, o sea, ranchábamos, éramos como amigos con él, así decirlo. Portavoz, una máquina, Jorda Talk, una Sánchez, movimiento original que cuando tocó acá se pudrió todo una vez. Igual ellos tocaron dos veces, igual, acá en Argentina. ¿Qué más? Bueno, la pose latina con Jimmy, con Jimmy Fernández y el otro, ¿cómo se llama? El otro, el otro, que no me acuerdo, Medina, Medina. Solo es Víctor Flores, solo es Medina. Víctor, Víctor es una máquina, te cagás de risa todo el tiempo. Y bueno, con, esperá, ¿qué más, boludo? O sea, bueno, con NFX me llevo muy bien también. NFX, la gente de Casa Parlante también la he visto varias veces, Liricista, con un montón de gente me he cruzado Chile y la verdad que me llevo bien con todo y las veces que vinieron siempre los llevé de joda o hicimos alguna. Y siempre que vienen siempre me llaman o pasa algo, pero re buena onda. y bueno, Movimiento Original ahí con el Airstame también en la máquina. Son muy buenas personas ellos. Sí, pero bueno, Tiro de Gracia me gustaría conocerlos todos juntos, así, en persona. O sea, sé que yo me hablo con ellos, pero la cosa es en persona, entrevistarlo bien, me gustaría que vayan a tocar acá. Sí. Sí, son, sabís que, bueno, ahora está ahora está Lenguadura con Saturno y sabís que el show está bacano, hermano. Yo he tenido la posibilidad de grabarlo dos veces o una vez desde que empezaron a hacer música y grabé un show en vivo y sabís que la mezcla entre los temas de Tiro de Gracia, más los temas de Saturno y más lo que están produciendo los nuevos temas de Tiro de Gracia, el show está muy bueno, hermano, de Saturno y Lenguadura. Muy, muy bueno. Lo quiero ver, lo quiero ver. Bueno, pero mi sueño es conocerlo todos juntos, pero va a ser imposible. Pasó algo legal ahí, ¿no? Con el tema de... Pasó algo legal ahí, ¿no? Lo mismo que pasó con Chuck Dick y Flavio Flau. Algo parecido, ¿no? Me imagino, sí. Bueno, buena onda, buena onda. Los quiero a todos igual. Sí. Es problema de ellos. Sí, sí. Y nada, guacho, y hablando de todo eso, una de las bandas que para mí marcaron fuerte en el rap latinoamericano, el dúo más fuerte para mí fue Apa y Khan. Ese disco no se compara con nada, ¿o no? No hay nada para ti. Hay cosas, sí, obvio, pero Apa y Khan marcaron fuerte, y ese disco es increíble. A mí es uno de los más discos que más representa en lo que es dúo. aunque también está Low Fresco con Acapella, ¿no? Funky Fresco también está bueno, hay varios discos buenos. Hay algunas pobres mutaciones por ahí. Yo he tenido que estar trabajando para varios de los shows de los artistas venezolanos, y como siempre estoy animando, algunas presentaciones las animé en Club Subterráneo, antes de presentar a los artistas siempre tirábamos temas de... Al principio era como harto público chileno, chileno, y con el tiempo ahora en Chile hay muchos venezolanos, muchos colombianos también, entonces cada vez el público fue como muchos venezolanos, y cada vez que tirábamos un tema de Apa y Khan, la gente vuelta loca, hermano, vuelta loca, es un disco muy... Acá vino dos veces Can Cerbero. Hola. Una vez primero vino Apa y Khan, y después vino Solo. Bueno, amigo, acá, sí, sí, te escuché más o menos, igual, se cortó un toque, pero sí, sí, el Khan vino acá en el 2012, y después se volvió a repetir la historia en el 2014, y después se estaba... ¿Lo entrevistaste? Claro, en el 2012 yo lo conocí, o sea, ranchamos, tocó dos veces en un lugar, después en otro, después en el 2014 ya como que había una amistad, cuando vino, cuando vino nos cagamos de risa, ese evento lo hizo el misionero con el bingui, estuvo buenísimo, tocaron acá en San Justo, cerca de mi barrio, así que mejor para mí porque quedaba cerca, ese día agotó entradas, hacía un calor de la concha la madre, el chabón seguía rapeando con un clima así tipo caluroso, boludo, que no se puede ni estar, mucha humedad y mucha transpiración y mucho calor, la gente gritando, todo, ese evento fue increíble, amigo, la energía que se sentía en ese evento, para mí el evento de Cannes fue uno de los mejores que viví, aunque se podía haber hecho en otro lado con mejor producción, ¿entendés? En el sentido que fue un evento bien under, bien piola, bien producido, pero imagínate con, no sé, con visuales o con un montón de cosas que hay hoy en día, boludo, tipo, hacer un evento de Canneservero en el Luna Park, boludo, sería un golazo, me imagino, siempre me imagino eso, de que Cannes podía haber, podía haber metido, no sé, cinco Luna Park seguido, ponéle. Si ya era un genio en su música, imagínate con las posibilidades de desarrollar las visuales, no sé, hubiese sido una locura, era un genio, y sí, yo también lo entreviste, esa entrevista tiene como 400.000 visitas en nuestro canal de YouTube, la entrevista de Canneservero, hermano, Brigio, es un, oh, Brigio, como, y cada vez que, Canneservero era una locura, o sea, tenía mucho, mucho, mucho para dar, para decir, estaba en otro nivel ya, y sabés que cada vez que se conmemora la muerte de él, como que el video tiene 20.000 visitas más, como que la gente recorta la entrevista, la sube a las distintas páginas de Instagram, tenemos una foto bien bonita ahí con, yo salgo grabándolo y tengo a mi compañero, porque yo en Showbeat antes trabajaba con Leo, y Leo lo entrevistó y yo era cámara en ese, no, y fue una bomba, hermano, fue una bomba. Qué locura, amigo, yo ese día estaba comiendo, bueno, le hicimos una entrevista media rápida igual, ¿viste? Porque estábamos comiendo y hablando de otras cosas, que estaban ahí hablando, discutiendo de algunos temas de negocio, y nada, estuvo buenísimo conocerlo, entrevistarlo, o sea, yo tenía pensado hacer una entrevista para cuando venga de vuelta con Ape y Cannes, que era uno de los shows programados ya para el 2015, prácticamente, porque después Apache vino en el 2015 por mayo, 18 de mayo, justo el día de mi cumpleaños vino Apache, y él tocaba el sábado, pero fue una locura, la verdad, y para mí uno de los sueños era hacer un show con Ape y Cannes también, en ese momento. No, qué grande Tyron, boludo. Bueno, pero hoy en día, amigo, hay muchos, no sé si sabés, no sé si estás informado, pero hay muchos quilombos legales, lo que está pasando con la música de Cannes y todo, ¿sabés algo de eso? Sí, pero no he indagado mucho, no, sí, sé que hay muchos. Yo indagué lo suficiente como para hablar, pero no quiero meterme a hablar de eso, sino, viste, se va a picar todo el truco. Yo trato, yo hago lo mismo, hermano, yo trato de, en ese sentido, manejarlo, pero está bien. Fue una, fue una gran persona y como te decía, el cancerbero sin, oye, pero otro que te gusta mucho es KCO. Sí, KCO, con KCO me llevo muy bien, con KCO hay una buena relación, hemos trabajado varios eventos que tuve la oportunidad de ahí ayudar al Tano de Rock y Reggae, que hizo casi todos sus últimos eventos acá en Argentina, que tocó en grupo, tocó, bueno, en el Luna Park que fue el último evento que hizo, que metió como casi 4.500 personas, eso fue increíble para un rapero así, de esa talla y encima, vos sabés que es difícil meter un Luna Park, nadie mete un Luna Park acá solo y KCO metió diciendo español y todo, ¿no? Bueno, allá en España debe meter más gente, obvio, porque está en su país, en su tierra natal, pero acá es difícil que la gente escuche todo a KCO. Mirá, mirá esa foto con Lauren Hill, mi cara de nene alegre, maravilloso, hermano, mi cara de nene alegre, ¿esto dónde fue? Esto fue en el Movistar Arena, Free Music, el Día de la Mujer, que fue en el Planetario, la verdad, y Lauren Hill para mí fue una, fue cuando la vi en persona, me abrazó y todo, yo también la abracé, se cagaba de risa, re buena persona, humilde, tranqui, hablamos un poco y después se fue, pero ese día también estaba Dante Spinetta, que entramos los dos juntos, Dante Spinetta también entró a saludarlas, actitud María Marta, pero ellos entraron porque, bueno, son de apellido, pero yo entré porque, o sea, renegué, hablé con todos, mis amigos del tecladista que se llama Ray, que gracias a un hermano que se llama Claude, que es grafitero acá en Argentina y es americano, el chabón fue amigo de Lauren Hill y también del tecladista Ray, que fue gracias a él que entré al evento, porque justo Claude se había ido, yo no quería esperar más, o sea, él no se quedó a esperar, yo sí me quedé a esperar hasta que entré al camerín, hablé con ella y pegamos re buena onda, que me hice contacto con uno de los managers que tenía, tenía dos managers, tenía uno que era mexicano y otro que hablaba completamente en inglés, que ese debe ser el manager de manager, ¿no? Pero, nada, Lauren Hill, la verdad que buena onda, todos dicen que es un cara de orto, que no sé qué, que re forra y boludo, para mí me pareció una persona re humilde, inteligente y re, 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 viste, tipo, la abracé y ella me abrazó, se reía, fíjate que la foto se reía. Sí, hermano, una sonrisa maravillosa, hermano, bacán, bacán. Y re buena onda, ese día Bacho llegué a mi casa con una locura, o sea, voy a subir la foto de Lauren Hill, dije, ya estaba contento, encima yo había terminado el show y me fui para otro show a mostrarle la foto a todos los que estaban ahí, boludo, dije, guacho, mirá lo que tengo. Y me mostré la foto con Lauren. Oye, ahí te hablabas de tu trabajo con los chicos, como con Duki, está ahí entregando un premio, ¿no? No. Ese, ese, ese cuadro se lo dio Lauren, o sea, Lauren es la productora que hizo ese evento y ese cuadro se lo dio Fede, que es el capo de todo y es como que ese cuadro tiene la primera entrada del recital. Brutal. Ese día estuvo buenísimo. Ese día estuvo el cantante de los piojos que se sacó una foto con Duki ese día, cayeron un montón de estrellas así del rock a saludar a Duki. Una locura. Y estuvo buenísimo ese día. Ese día ¿qué tocó? Estaban todos, estaban CREO, estaban todos, el KEA, estaban CASU, estaban todos, ese día se pudrió el Luna Park. Después de ese evento Duki, bueno, después hizo un hipódromo, pero no un festival. Ya hizo un festival de trap que hizo volumen 1, volumen 2, que tocó Bad Bunny también. Creo que Bad Bunny tocó en el segundo, me parece. Oye, y vi un festival súper importante también hay un festival de trap ahora o se hizo el año pasado que estaban como todos el KITK o fue ¿cómo se llama? Ese fue. De acá del Chile. ¿Ah? Ese fue, Buenos Aires Trap. Vos decís acá en Argentina o en Chile. Sí, sí, fue el DREF KILA desde acá de Chile. Sí, DREF KILA, sí, DREF KILA estuvo en Inseto cuando yo lo vi se presentó en Inseto DREF KILA. Pero no tocó en el festival de trap igual él. ¿No? Creo. No, capaz que estuvo como estuvo colaborando con alguien capaz. Ah, puede ser. Porque en el Flyers no me acuerdo, capaz que sí, no sé, pero él tocó en Inseto, tocó en Inseto hizo un show aparte y y estuvo bueno, estuvo muy bueno. Pero no metió mucha gente, boludo, en Inseto. Estuvo medio medio flojo. Pero no sé si porque el que hizo el evento vendió mal la publicidad o qué. Ya. Pero bueno, el que pasa, bueno, el que lo contrató capaz que estuvo medio flojo en lo que es producción, capaz que era principiante, en sentido para hacer un evento de esa magnitud con DREF KILA y todo, o sea, tenía que saber del tema, tenía que tener las redes, quizás DREF KILA no publicó nada, viste, como son los artistas que no publican los eventos. Esto depende de la productora, la productora que lo hizo no tenía nada, o sea, es difícil hacer una producción sin tener nada. Sí, tenía el lugar, pero no la publicidad. Oye, Dome, y, sí, oye, Dome, y cómo veis la actualidad del freestyle, cómo has visto la FMS, la exitosa FMS argentina que es envidiable, como lo decían antes, los números que han ido generando, todo, como, yo creo que todos están apuntando a mirar todo lo que va a pasar en FMS, el próximo fin de semana, cómo has visto todo el desarrollo de la competición. Y la verdad que está muy bueno lo que están haciendo, la verdad que es increíble, porque le están dando una profesionalidad increíble a todo, y tan bueno como trabajan, boludo, está increíble, a todo le da el gusto de estar ahí juradeando o hablar como lo haces vos, tipo cuando estás ahí como locutor, ¿no? Estás como comentarista, digamos, ¿no? Sí. Está buenísimo, la verdad. Y la verdad que es como que, ¿cómo decirte? Los pibes que están participando en la red están buenísimos, boludo, tienen esa chance de seguir rimándola, porque otra cosa no hay, está Red Bull, está FMS, y después, bueno, la God Level y después, bueno, las competencias en plaza, ¿no? Exacto. pero yo creo que le dieron un montón de profesionalidad y la gente necesitaba de FMS también, ¿no? De Urban Rooster, está buenísimo. Por mi lado, a mí nunca me llamaron para comentarista ni nada, mira que vengo hace un montón de tiempo y yo no voy a estar pidiendo nada, o sea, si la gente ya sabe cómo trabajo y todo, o sea, llamame, loco, todo piola, pero igual, todo bien, igual, me llevo bien con todo. Y me gustaría estar de jurado o comentarista en algún momento, pero nada, viste, vos sabés que siempre ponen a gente que quizás tienen mejores visitas o mejores cosas, o mejores, vos sabés, hay como todo una cosa interna quizás, pero nada, buena onda con todo, la verdad, pero me gustaría estar ahí, no sé, me gustaría estar de explorado en Red Bull o en cosas, que ya he hecho muchas cosas como para que me descarten, digamos, yo no lo siento como un descarte, pero me gustaría estar participando, porque necesitamos trabajo como todos, no es que estamos ganados así y forrados, o sea, necesitamos trabajo y seguir metiéndole más profesionalidad con el profesionalismo que están generando ustedes también, y que pasa, hay mucha gente que no conoce a los que somos así de Lander o los que venimos hace rato, quizás ponen a gente que es amiga y amiga y amigo y de amigos y vos sabés como la vaina, siempre pasó en todos lados, pero lo de FMS la verdad que me encanta lo que están haciendo, me encantan los participantes y me encanta que le den puestos a la gente que la está ranqueando en las plazas también, que eso es lo más importante, hay mucha gente ahí partiéndose la madre para tener los puntos más altos y estar ahí en FMS para tener trabajo más que nada, como lo hizo el Tata, que el Tata ahora por ejemplo se bajó de jurado, se bajó del programa Damm, estar compitiendo en FMS porque sabe que es un puesto donde le van a dar trabajo siempre, aparte tiene ocho fechas para ganar plata y para mostrar y pulirse, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar o hacia dónde iba como mi pregunta, porque al final como el desarrollo de, hablo de todo lo que está pasando en FMS, pero también desde el underground, desde la calle, desde las competiciones que generan puntos para las competiciones y tú estás ahí, pues tú estás ahí en contacto ahí con la gente, con tu competición también, tu competición entrega puntos para la FMS, ¿no? No sé si se cortó la pregunta. Se cortó, amigo, ¿cómo, cómo? No, te preguntaba si tu competición entrega puntos para FMS. La puta madre, sí. Tranquilo. Se cortó, se cortó, se cortó, ¿cómo, cómo, cómo? Te decía si tu competición entrega puntos para FMS. Todavía no, todavía no. Por el momento no me respondió nadie de la federación de no sé qué cosa, que me dijeron que le hable, pero nunca respondieron. Estaría bueno que... que... Claro. ¿Sí? Por un lado, sí, me gustaría que nos den puntos por el tema de los participantes, porque la gente que viene a competir a mi competencia son también gente reconocida, gente que viene por los premios o porque le gusta, hay buen ambiente, los tratamos re bien, hay buena onda, yo los corto todo y vienen a competir. Y eso sirve, los puntos sirven. Sí, es lo que además va a motivar mucho más el evento porque al final lo que decís tú tiene un fin que ayudar con el tema del alimento no perecible que me parece de esas causas que hay que apoyar y no olvidar jamás, ¿cachai? el hip hop, la música, la misma gente siempre se ha estado apoyando y creo que ese tipo de cosas que hacís tú para motivar y para que la gente joven se motive, esté haciendo cosas positivas que son parte del movimiento hip hop. Entonces, está bueno, está bueno porque tú tenés todo ese lado, en ese sentido, todo el contacto con la calle. Hacia después hacia los grandes eventos también, ¿cachai? Claro, claro, yo he estado en el evento más pobre hasta en el evento más glamuroso, ponele. Exacto. He estado dormiendo en la calle, pasando frío, quizás peleándote con la policía o con los fisuras por el espacio y por todo y esa gente quizás no sabe lo que nosotros pasamos para que esto sea de verdad una buena competencia, ¿no? Para que sea algo que todos estén bien estén protegidos, se sientan cómodos, que el artista no se vaya frustrado, o sea, motivarlos, animarlos, o sea, ese es mi trabajo para mí, ¿no? Animarlos, apoyarlos para que no se vayan frustrados ni nada y no se dejen guiar por una visita a una reproducción que para mí eso no vale nada. La verdad que me gusta el talento y la persona, ¿no? Eso es lo que yo destaco, digamos. Yo siempre voy a estar ahí para ayudar, amigo. Yo creo que esa es nuestra misión, hermano. Claro, si FMS nos da los puntos para nuestra competencia, un golazo porque a la gente le sirve como trampolín y de paso vienen y se ganan sus puntitos, ¿no? Exacto. Sí, estaría bueno. Ojalá, ojalá. Yo creo que aportarían mucho, sería bueno que FMS, porque, bueno, yo creo que igual como hay tantos, hay pocos puestos dentro de FMS también, por ejemplo, Núcleo acaba de entrar también a la FMS, entonces, de cierta manera, y Núcleo podría haber estado desde el comienzo, ¿cachai? Entonces, tal vez, en algún minuto se van a acomodar las piezas y yo creo que sería súper importante tener tu visión, tu espíritu ahí en FMS, hermano, sí, bacán. Y a mí me gustaría por varios lados, porque, no sé, yo tengo muchas ideas, muchas cosas por aportar, la he vivido, ¿no? Sé cómo se logra todo, siempre con trabajo y constancia, pero bueno. Exacto. Oye, ¿cómo te vas a dar? amigo, aparte, aparte estamos todos re en... Sí. No, no, te iba a comentar que está Soy Carmona, un gran amigo ahí conectado, también muy buena onda, amante del rap chileno, siempre me lo topé en México, estuve con él en México cuando fue Batalla de los Gallos, así que fue una gran persona. Saludar a la Tink también, que muy buena onda, muy buena persona, también estuve con ella en FMS, en la Internacional acá en el Caupolicán, así que yo creo que tenemos tema para hablar, hermano, podríamos estar días y días y días comentando todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, lo bueno, lo malo de llevar un proyecto como este, pero en ese sentido estoy súper contento de estar acá porque de cierta manera conectan las experiencias, nos pasan muchas cosas y de cierta manera seguimos este trabajo que pretendemos ser un aporte hacia la cultura, pues hermano, yo te felicito desde acá, hermano, espero que harta gente, voy a dejar esta entrevista ahí arriba para que lo vean y espero que harta gente se sume y que sigamos para adelante, pues hermano, y si tenemos que hacer otro capítulo, lo hacemos nomás, yo creo que hay harto que conversar, hermano, oh, se pegó, ahora sí que mal, ahí sí, oh, amigo, ahí sí, ahí sí, amigo, se me corta el internet, qué onda, está con la pechita para abajo, tipo, está con el coso muteado así para abajo, pero nada, amigo, lo más importante acá es seguir progresando para seguir ayudando a los artistas que necesitan esa mano, ese empuje, boludo, a mí me gustaría llevar a tipo de FMS que cada uno pueda cantar un tema, por ejemplo, dos artistas entre medio de cada batalla, por ejemplo, para que se presenten, se muestren, ¿no? Estaría bueno, estaría bueno, tenés muy buena idea, hermano, tenés muy buena idea, y yo sé que en algún minuto lo vas a lograr, hermano, así que todo se acomoda, en ese sentido, yo sé que, pues es lo que te decía, por ejemplo, núcleos acá de sumar, entonces tú te puedes sumar en cualquier minuto ahí, hermano, yo te tengo que cortar ya, se pegó, ¿qué pasa Argentina? ¿Qué pasa Argentina? Se pegó, no quiere, no quiere, buena onda, mala onda, mala onda, se recorta, ahí sí, ahí se corta, hermano, oye, pero bueno, yo te decía que podemos seguir haciendo otras conexiones más, agradecerte este tiempo, hermano, hemos hablado un montón de cosas, eso, querés mandar algún saludo, algo que agregar, hermano, vamos a seguir haciendo más entrevistas, tenemos una misión grande tú y yo en esto del mundo urbano, así que adelante nomás. Y amigo, ojalá que nos den más trabajo, que nos den más cosas para hacer, porque siempre son los mismos los que están hoy en día también, gente que nunca estuvo y de repente está por algo, por amiguismo, pero sería bueno que nos den trabajo la gente que venimos hace rato, ¿no? Que también somos serios y profesionales ya a la hora de hacer las cosas, tenemos muchas ideas por aportar, quizás yo tengo muchas ideas, pero creo que falta que es el presupuesto, digamos, pero por eso estoy haciéndome equipo de trabajo para meterle a la FA Competi y que siga creciendo y que sea un trampolín, que sea un nuevo semillero, ¿no? Para todos los freestyler que necesitan ese empujón, quizás después es un trabajo. Eso va a ser, eso va a ser, eso va a ser así, hermano, tú vas a tener tu, tú vas a tener tu competencia, así que tranquilo, hermano, tranquilo, vos dale, vos dale. Y nada, y por otro lado también hacer un festival con raperos que necesiten también tocar, es mi sueño, hacer festivales. Sí, en ese sentido. Bueno, todo lo que, o sea, todas las cosas que tenemos para hacer hoy en día lo que más molesta es que la policía y el COVID, que por esas dos cuestiones no se pueden generar bien las cosas, siempre tenemos que estar de lugar en lugar para buscar y hacer algo nuevo, buscar un lugar donde nadie nos joda o tal, pero siempre con protocolos, o sea, hay protocolos en nuestra competencia, pero vos sabés que cuando hay mucha gente ya no se puede controlar porque la gente quizás se saca el barrijo, le chupa un huevo, o sea, ya es como que la gente está podiendo dar en cierro, ¿viste? Y a mí también me está pudiendo, por eso es la competencia, todos se querían ver las caras, vamos a batallar, vamos a tirar freestyle, vamos a explotarla, y ahí llamé a underdash, llamé a, no sé, a lujo, a compás, o sea, la otra vez cayó el Thiago a competir, vino Cacha, vino Mecha, vino Nacho, el Cusa, por ejemplo, o sea, vinieron muchos artistas a la batalla, y está buenísimo, igual, como te dije al principio, lo más importante era juntar comida, eso es lo que más me motivó para hacer la batalla, porque si vos te pones a pensar, yo ayudaba a muchas competencias a darle publicidad y todo, vayan a batallar allá, pero dije, no, vamos a hacer mi competencia, porque a la vuelta de mi casa siempre hay un comedor donde se junta para darle de comer, hacen una olla popular y todo, y dije, vamos a hacer esto, vamos a ampliarlo, y vamos a ayudar a la gente que de verdad necesita, y acá no cobramos 100 pesos de entrada ni nada, para inscribirse, acá cobramos un alimento no perecedero, si alguien quiere competir, un alimento no perecedero, eso hermano, y la última competencia no me lo podía creer, porque yo estaba anotando a los participantes, me doy vuelta, y había como 400, 300 personas, boludo, haciendo una cola, boludo, para anotarse, y dije, no, una locura, qué buena experiencia, se pegó, mal, bueno, yo estaba anotando, y después vino mi otro amigo, a ayudarme, y hicimos dos diferentes, con cuatro grupos, para hacer las llaves, y las clasificatorias más rápido, si no, no terminamos más, boludo, era una locura, boludo, una locura, encima que yo te hago ese día, o sea, boludo, y ahora, boludo, que la gente está, está pidiendo, cuándo es la próxima, cuándo es la próxima, cuándo es la próxima, y yo creo que no sé hasta cuál será la imaginación del tope de gente que puede llegar a venir ese día, porque ya, boludo, estamos como, se ha explotado, amigo, no lo puedo creer, qué bien, qué bien, de eso se trata, hermano, oye, nada, pues, quiero agradecerte tu tiempo, hermano, vamos a seguir haciendo conexiones, esto de streaming, me encantó ir, poder ir mezclando la idea, la información, era algo que tal vez teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, pero llegó el día, y eso es lo importante, que somos dos, dos personas que estamos ahí muy motivadas con nuestros proyectos para esto, para lo que hemos conversado, de seguir creciendo, ser una ventana, eso, así que aguanta ahí el espíritu de tu proyecto, y vamos, algo que más agregar, hermano, en este cierre. Amigo, ¿estamos? ¿estamos? Bueno, sí, ahí te escucho. Y también, y también quiero retomar la doble H, más allá de publicar, y siempre estar difundiendo, me gustaría hacer radio ya en un estudio más profesional, no sé, volver a un Vorterix o algún lugar donde ya está todo armado y hacer lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y bueno, más allá de todo esto, amigo, Coso, ¿qué te iba a decir? ¿Qué pasa? Yo nunca me vendí y siempre fui independiente, pero hoy en día, si lo veo, necesito algo más fiola, digamos, porque si no, no voy a llegar nunca a esa meta en el sentido de que necesito micrófonos, necesito buen internet, necesito esto. Son pequeñas boludeces que si lo tuviera haría grandes cosas. Acordate que hace dos años y medio, o sea, hace dos años nos entraron a robar y nos sacaron de todo y eso me volvió a costar a conseguir cosas y hoy en día me falta conseguir, no sé, micrófonos o esto o lo otro y estamos ahí, ¿viste? Está todo difícil acá en el barrio, pero nada, siempre hay que estar ahí con los ojos abiertos y luchando. Y nada, amigo, y esto de hacer en vivo está bueno porque nosotros podemos agregar a más personas, boludo, en el vivo. Claro. Pero está bueno esto porque podemos agregar a más personas que la gente nos muestre su rola y nosotros opinamos sobre ese tema y decir qué le falta para mejorar, ¿entendés? Sí, ocupemos la herramienta, hermano, yo tampoco no tengo radio y no sé cuándo vuelva a tenerla, así que en un futuro ocupemos esta herramienta para generar todo ese tipo de ideas felices, felices, hermano. Muchas gracias por venir, hermano, por sumarte y para adelante, hermano, aguante Dome, gracias por todo, bro. Claro, amigo, vos sabés, hay muchas cosas para hablar, vos sabés. Muchas, muchas datas, estaríamos hasta... Nada, amigo, acá estamos, acá estamos para seguir y nada, saludos a toda esa gente, sigan a Radio HH Argentina que es lo más importante, tener seguidores para mostrar y que vean el contenido, ¿no? Más allá de si no les gusta o no, que vean que esto es algo serio y no hay que bajar los brazos y hay muchos artistas para apoyar. Con tan solo un like, un comentario, eso ayuda y le da ánimo a quien está viendo eso. Así que estamos. Exacto. Muy bien, hermanito, aguante el hip hop, aguante Argentina, hermano, todo mi respeto y eso, hermano, vamos a seguir ahí adelante. Dome, gracias por todo, bro. Yeah. Y bueno, amigo. Y nada, Bacho, un minuto de silencio para DMX. Oh. 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 Tengo que cerrar con DMX. Stop. Don. Stay the duck brought up. Oh. Yo me quedo con esto. Sí. Chavo, tómez. Aguante. Chasapa. Chasapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! DMX Big respect, hermano ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Hermano, Dome, muchas gracias Por sumarte a esta noche De conversación con Showbeat Sigan a mi hermano ahí de la radio Increíble todo su trabajo Ha sido un gusto tenerte acá, hermano Poder generar este contenido Y el cierre fue espectacular Escuchando ahí a DMX Muchas, pero muchas gracias a toda la A toda la gente Muchas gracias a toda la gente Que se sumó a esta casi Oye, Dome Hicimos una entrevista como Dory Media, hermano Muchas, pero muchas gracias A toda la gente que se sumó a esta hora Hasta esta hora de la noche Casi dos horas de entrevista y conversación Junto un gran, gran persona Como el Dome Ayer estuvimos entrevistando a Orlat Beach También, así que bacán, bacán Increíble Lamento mucho el tema El tema del internet Que fue un limitante Pero siento que pudimos lograr una muy buena conversación Con un grande de las comunicación con un grande de las comunicaciones También, gracias a todos los que se sumó a la noche de las comunicaciones También, gracias por estar acá a cada uno de ustedes Y en cualquier minuto hacemos conexión Recuerden visitar showbeats.cl Ahí está el sitio web oficial Showbeats.cl Síganos en Twitter Síganos en Instagram Síganos en nuestro canal de YouTube Si grabé la entrevista Ahora la voy a dejar arriba, hermano Voy a dejar la entrevista Para que la puedan ver la gente Eso Saludo a toda la gente Muy, pero muy buenas noches Eso Visiten la web Las redes sociales Y sigan disfrutando de la música Gracias por estar ahí A todos Aguanten Estás en showbeats Estás en showbeats Estás en showbeats Que tengan buenas semanas Saludos crew Buenas noches Estás en showbeats 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 Estás en showbeats